De mañana De mañana Bienvenidos sean ustedes a su programa de mañana De mañana, desde ahora y hasta las 10 de la mañana Estaremos con ustedes llevándoles noticias, informaciones, comentarios, análisis De todo lo que es el acontecer nacional e internacional Así como el acontecer regional de toda la región Buenos días Fulvio, buenos días Sócrates Fulvio, buenos días Buenos días amado, buenos días Sócrates Comienzo por la izquierda para que no digan que yo soy derechista Gracias a Dios, aquí estamos También gracias a Telenor, Canal 10 que nos une con todo el mundo Desde aquí un abrazo grande A todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes Sé que a veces se añora con demasía estar en su terruño querido Así mismo Buenos días a todos Eso es porque yo se le olviden el trabajo que se pasa aquí ¿Por qué sobra? Se le olvida el trabajo que se pasa aquí Tú ves que ellos lo añoran con una cosa terrible Pero desde que pasan tres días que estén aquí y no quieren ir ¿Para qué lloviendo? Se le va preparando la maleta para irse Mira amado, y al que lo traen es el que se quiere ir pronto Sí, sí Eso es así Al otro día estaba buscando como que se van por México Armando el muñeco para coger por México Va a salir de aquí que eso es su santísimo Muy bien fácil Bueno, la pregunta del día es ¿Cuáles elementos de la Navidad se han perdido? Dice perdido, pero es perdido Debe ser perdido, sí El lechón asado en el sur casi no se usa Por la crisis En el sur profundo No tengo información de ese dato Pero yo pienso que el lechón, si se acaba el lechón, se acaba la Navidad Francis Rodríguez Buenos días, Manu Sócrates Tiene una cara como de preocupación Como de... No, fue que me... No, 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 para nada Tuve un problema paqueándose ahí, cogí un pico No, no, no ¿Cómo fue? No, no Cogí un pico Cuando me paqueé aquí fue que... Cogíte un pico Sí, sí, te noté ¿Por qué? Te noté desencajado Explícanos qué pasó No, no, fue al sentarme Se supone que tú estabas en el corto Y entonces en el momento que me estoy sentando Que ponen el amplio ¡Pum! Ya, ya No, pero eso no es nada Aquí es como una persecución contigo No, no Sí, eso es lo que veo Buenos días, amables televidentes Adiós las gracias por la luz de este día Que me dé paciencia E inteligencia para entender estas cosas Mira, yo supongo que ustedes por el... Mira, tú sabes que se perdió de la Navidad Déjame interrumpirte Ustedes me interrumpen mucho No, pero la Navidad no se ha perdido No, no, no ¿Qué cosas se han perdido de la Navidad? Por ejemplo, los aguinaldos Desde noviembre Ya no se hacen Y en diciembre es muy poco Y el jengibre El jengibre de madrugada En la madrugada La inseguridad La inseguridad se ha llevado muchas cosas Sí, la inseguridad se ha llevado Y el temor en las calles Porque los aguinaldos O esos aguinaldos que se hacían a las 5 de la mañana Sí, a las 5 Llegaban con una funda de pan de donde Enrique Con una funda de pan De allá De allá donde Enrique Sí, entonces Ahí en la Padre Hebrea Yo, sí, eso es fantástico Excelente, excelente Eso se perdió Pero también, lamentablemente No tuvimos la inteligencia Como municipalistas Ni como autoridades Para conservar Nuestra banda de música En condiciones que se requería Para que estuvieran esos músicos Cada año Como también cada domingo En el par No, y las retretas Las retretas de noviembre y diciembre Era maravillosa Porque era música navideña Increíble La banda de música nuestra Tiene muy buena Se llamaba Quilero de Jesús Quilero, sí Me preguntó En la calle Inver Creo que vivía Me preguntó Mercado En la calle Inver vivía Me preguntó Mercado Sí Ahí en el capacito En el capacito Exacto Me preguntó Mercado Un músico de la Banda de música de Puerto Plata Ok Y la banda de música San Francisco de Mercado No, está Pero A duras penas Se les reúnen para nosotros Le ha faltado Como disposición Debería de estar En el parque Ah bueno, la van a activar Sí, yo lo dejo Que ustedes hablen Ahora en noviembre Va a funcionar Ah bueno, pero No la teníamos Ya estamos a la mitad De noviembre ¿En qué noviembre? ¿En el año que viene? Este, este Pero creo que Estamos a mitad Que establecimos Seguimos en noviembre Yo no veo un problema De las situaciones Que se dan siempre En el interior De las instituciones Hay nombrado Un paquete de gente Nada más Quiere trabajar Un paquete de gente El ching de gente Que quiere trabajar Quiere que le paguen Los salarios Condignos Que no se corresponden Con los que no trabajan Hay que sacar Los que no trabajan Eso provoca Situaciones de dificultad Para que las cosas funcionen Entonces eso es lo que Ha estado funcionando ¿Tú sabes lo que yo haría? Y se va a resolver Ahora para no bien Designar a un patronato Aunque el ayuntamiento Le siga pagando El sueldo a los músicos Y el patronato Que se encargue Y el cítico Se quite eso de arriba Y le eche esa vaina A dos o tres municipios Eso es una buena idea Bueno, pero yo te voy a decir Que finalmente Le jalen la greña A esta gente ¿Por qué es que ven acá? Si el problema es salarial En un momento Simplemente Quien dirige la banda Que organice la banda La sostenga Porque si la alcaldía Lo paga Como de todas maneras No es necesario Ningún patronato Vamos a ver Lo que dice el clima Porque hay cierto nerviosismo Por saber Oigan jóvenes Hay cierto nerviosismo Por saber Cómo está el clima Fulvio Sócrates atiende el clima De acuerdo a la Oficina Nacional Que te van a hablar De tropósfera Y cosas de esas Las condiciones del clima Estarán estables Amado Y Francis Y Sócrates Tendremos un cielo Parcialmente nublado Totalmente estable Ideal para Para actividades En los patios En el Sigapar En diferentes lugares En las montañas En Loma de Jaya En Loma de Jaya O en el Firme de la Brisa O en el Firme de la Brisa O también allá En Naranjo Dulce Tenemos algunos vientos Del Este y Noreste Que arrastran algo De humedad Que en la tardecita Pueden ocurrir Ligeros chubascos No más de ahí Las condiciones Son totalmente estables Para el día de hoy La temperatura Actualmente A 21 grados Se espera Que a mediodía Pase a 31 grados 10 grados De diferencia Con relación A lo que es La madrugada Ya para la madrugada Amanecer sábado Estará En 20 grados Es decir Que ya estamos Entrando En tiempos navideños Y tenemos Temperaturas Más agradables Bien Como no Gracias Julio Por las informaciones Del clima Bueno Yo quiero Compartir con ustedes Un hecho Un hecho que ha estado Ocurriendo En estos últimos Digamos meses El Tribunal Constitucional De la República Dominicana Ha desarrollado Una jornada De visitas A diferentes puntos Del país Para hacer Lo que ellos llaman Una lectura De la Constitución Yo recuerdo Que cuando La Constitución De la República Incluyó La creación Del Tribunal Constitucional Con toda su Parafernalia Legal Normativa Mucha gente Se alegró Porque el dominicano Tenía tiempo Pidiendo La creación De un tribunal Constitucional Que fuera Indespendiente Agarra ahí Que fuera Independiente Ahí mamá Sí Amanecí Que fuera Independiente Del sistema Judicial Como tal Porque hasta el momento Las labores Constitucional Bueno Las funciones Del tribunal Constitucional La realizaba La Suprema Corte De Justicia Ahora bien Cuando se creó Hubo algunas crejas Por la conformación Pero yo siempre fui De opinión De que independientemente De que los que estaban Ahí eran políticos Como muchos Lo criticaban El tribunal Constitucional No es otra cosa Que un tribunal Político Pero bueno La gente entiende La gente cree Todavía Que el tribunal Constitucional Es parte del sistema Judicial Dominicano Y no es así Está fuera De todo Del sistema Como tal Ahora bien El hecho De que esté Creado Para mí Fue importante No importa Quienes lo conformaran Y el hecho De que esté Haciendo Lo que está Haciendo El tribunal Constitucional Es importantísimo Para la república Dominicana Independientemente De los criterios Que alguien U otras personas Pudieran tener Por lo siguiente No solamente El tribunal Constitucional Se ha Dedicado A arreglar Cosas En nuestro país Por ejemplo La famosa Sentencia 163 Criticada Vapuleada Bueno Apateada Por muchísima Gente Pero Esa sentencia Independientemente De lo que digan Algunos Vino a organizar Un problema Que nosotros Tenemos Y que nadie Se había Querido meter En él Nadie Y entonces Esa sentencia Que de alguna manera Dio las pautas Para enderezarlo Que se fue Muy lejos En el tiempo En el análisis Bueno Perfecto Pero si se dio Ahora bien ¿Cuál es la La base fundamental De mi comentario? El hecho de que El tribunal Constitucional Está haciendo algo Que la ley Presume Que existe Y que realmente En la realidad No es así El hecho de que La gente Conozca la constitución Salir pueblo Por pueblo A leerla A público Ignaro A público Desconocedor No abogado Por los abogados Se asume De entrada Que la conocemos Por lo menos Si no toda una parte O sabemos Donde está cada cosa Pero Que el pueblo Llano El pueblo Sencillo Conozca la constitución Y se entere De los derechos Que tiene Sobre todo Que la constitución Nacional Crea un estado Social y democrático De derecho Que es eso Un estado De derecho De la gente Que no lo sabemos Que no lo entendemos Y que la mayoría De los funcionarios públicos De este país Empleados públicos También Cuando uno va A su oficina A pedir Alguna Alguna Algún servicio Lo primero que tienen Es un no en la boca La constitución Plantea un sistema Diferente Debe ser un sí Debe ser una manera De entender Que el ciudadano Como soberano Es la parte Más importante De una sociedad Organizada Como estado Social y democrático De derecho Yo celebro Y saludo La decisión Del tribunal Constitucional De hacer Esfuerzos Inmanentes Esfuerzos Porque la constitución Se conozca Y creo que Es un gran paso Y pienso Te compro El discurso De De los buenos Deseos Que despierta En ti Que existe Tribunal Constitucional Y que se haga Eso Pero Y me gustaría Un día Que hicieran La encuesta Yo estoy seguro Que menos De 50% De la población Dominicana Sabe que existe Un tribunal Constitucional Ni sabe Dónde está Ni para qué Sirve La realidad ¿Vamos a hacer La prueba hoy? No, no Ponerlo Tú sabes Lo que hacen Ustedes Sí, sí, sí Vamos a hacer La prueba hoy Exacto Pónganlo La Realidad Que se vive No solo Dentro Dentro De la ciudad Dentro De la República Dominicana Dentro Del sistema De justicia En una aula De justicia La constitución Sigue siendo La gran ignorada Y eso Que hubo Un esfuerzo Desde las escuelas También Contrario A lo que tú Piensas Contrario A lo que tú Piensas Cinco De cada día Abogados No conocen Nada De la constitución El 50% Y 7 De cada 10 De jueces Cuando le plantean El tema De la constitución En diferentes Intances Te dicen O sea La constitución Cuando tú Estás estudiando La constitución Que tú Estás haciendo La magistrada De la constitución Que tú Vas a un tribunal A plantear Apectos Constitucionales Apectos De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Apectos Del Congreso De Viena Apectos De la Carta De las Naciones Unidas Estoy hablando En chino No te entienden No te ponen En caso Se piensan Que tú Si de donde salió Este Planteando cosas Que aquí Ni siquiera No tienen nada Que ver Con las cosas Que se hacen aquí Incluso Amado Y es una cosa Que se ha criticado De la academia El tribunal Constitucional Se ha constituido O está constituido Como una gran Retranca Para la administración De justicia Por cuanto Hasta formar Su quórum Es problemático Constituir su quórum Al tribunal Constitucional No entra un proceso Que te dure menos De 3, 4, 5, 6, 9 meses Porque Aun pudiendo Ellos ponerse de acuerdo Con relación a Como me ha fallado Un caso No logran Constituir un quórum Que es uno de los principales El quórum Que es uno de los principales Apectos Que recuerda Que lo discutimos La maestría Que hay que tomar en cuenta Porque es un quórum Demasiado agravado El que ellos tienen Para poder comenzar A procesar las cosas Con relación Por ejemplo Al amparo Que es una de las figuras Que más se utiliza Para acudir Al tribunal Constitucional Cada día más Le han cerrado Los caminos Y han venido Las dificultaciones Para tú recorrer Un recurso de amparo El recurso de amparo Que en principio Debió ser Un tema esencial El primero Bueno Pues ya tú Vamos a poder recurrir A recursos de amparo Cuando No queda nada Y ya lo consideran Como un asunto secundario Subsidiario Y cuando tú Asiste a los diplomados Y a la maestría Con relación A recursos de amparo La gente Te plantea Mala posibilidad De recurrir A un referimiento Que recurrían a amparo Porque tiene más facilidad Que el asunto La corte interamericana De derechos humanos Con relación a la interpretación Que hace la corte Interamericana De derechos humanos Del contenido De la convención Porque el tribunal Constitucional Parece no entender Que ellos No tienen competencia Para interpretar La convención El único intérprete Válido de la convención O el último intérprete Es la corte interamericana De derechos humanos Y la corte interamericana De derechos humanos Dijo La aceptación Que hizo el presidente De la república De la convención Y que ha hecho Anteriormente La república dominicana Y los actos De estopel De la república dominicana No dejan duda De que la república dominicana Ha reconocido La competencia De la corte interamericana De derechos humanos Indirectamente Correctamente No, por lo menos Con hechos Que parecen ciertos Como si lo estuvieran Aceptando Claro, claro Entonces Pero en breve No, no lo ha hecho No, no Viene una decisión Que dijo que no La decisión Por eso estoy diciendo Una interpretación Del tribunal Constitucional Que niega Como que Que ignora Que eso no va a entrar Dentro de su competencia Incluso La corte interamericana De derechos humanos Le dijo Ni me dan notificado Ni lo que usted dice Vinculante conmigo El que interpreta A la convención Somos nosotros No porque nosotros Le digamos Si no Yo creo que Hay una parte Como dice Amado A platanar algo Cuando tú hablas De estopel Si puede ser Puede ser Puede ser Cuando tú hablas De estopel Es la doctrina De la confianza legítima O sea Tú supones Que los actos Que se realiza en el Estado Son actos lícitos Y tú puedes realizar Eso es basado En el principio De legalidad O sea Se asume Que cuando un funcionario Actúa Lo actúa Bajo El nombre De la República Exactamente Ahora cuando tú Cuando tú asumes Entonces Y cuestiona El acto Convencional Tú no puedes Grimir Que de De tu derecho Para evitar Cumplir aquel Que es el que Eso está ahí De la convención De bien Ahí está la convención Y en la convención Americana De derechos humanos Tú no puedes Argumentar Ninguna norma De derecho interno Para evitar Cumplir con lo que Tú acordaste En la convención Ahí hay un tema Muy erudito Que es el tema De la calidad De la convención Frente a la constitución Nacional O sea Eso va a ser Siempre un tema Yo hay esa parte Entiendo a Sócrates Muy erudito Por supuesto Que quizás Entiendo Entiendo a Sócrates Y la gente Debe de entender Cuando se refiere A este tema Frente al juez Que debe de tener El conocimiento general Sobre lo que son Sus responsabilidades Para impartir justicia La convencionalidad Que se aplica Convencionalidad La convencionalidad 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 Que se aplica Al momento De decir El derecho En un caso Específico Y el abogado Que hace Argumentación Y hace propuestas De esa naturaleza Ciertamente A veces se le ve Aéreo Fuera de sí Porque procuran Un derecho Un poco más Normal De ellos Tenemos una llamada Vamos a recibir Las buenas Buenos días La llamada del día Gracias por su llamada Adelante Hoy el programa Se parece al anuncio Del mundo Marlboro Pero este no es Del Marlboro Que el mamá Salía en hombre Ah sí Sí Se parece ¿Por qué? Porque no está Carolina Sí No, no, no Busquemos a niñas Son parte De eso Gracias Gracias Entonces Para ir cerrando esto El aspecto Que tú haces referencia Con relación a la jerarquía De la fuente De los tratados internacionales La constitución De la república Lo coloca En el mismo nivel ¿Qué es lo que sucede Con un tratado internacional Y con la constitución Y con la constitución de la república Cuando entran en disputa? Para los fines de la solución De un conflicto de derechos La única situación que hay Es que Se va a aplicar Uno de los El que más de los dos Beneficie El derecho Que se está discutiendo El derecho Que está en disputa No hay una jerarquía De fuente Con relación a eso O sea Si en la constitución Es que está Lo que más Favorece Al individuo Entonces se va a aplicar La constitución Y si es en la convención En la convención Por ejemplo A pesar de esa musiquita Tan excitante que hay ahí En el caso de ahora En el caso de ahora Esto es muy interesante Porque académicamente importante Mira En el caso de ahora De De Leonel Fernández Y El Lo que dicen La ley El conflicto político Que han creado nosotros Lo que dicen las leyes aquí Y lo que plantea La convención americana De derechos humanos Y lo que plantea La constitución De la república Tú recuerdas Que nosotros hablamos En un momento De que En la constitución De la república dominicana No había reserva de ley O sea Establecíamos Que la ley No establecía O no permitía Que se estableciera Ningún requisito adicional Para que una persona Pudiera ejercer Su derecho A elegir O ser elegible Sin embargo En la convención Si hay reserva de ley Con relación a algunas cosas Entonces En un caso así Yo vi a los abogados Diciendo Ah pero que En la convención Que se aplica Esto y esto Y básicamente Lo que yo establecí En la materia Fue esto Aquí lo que se aplica Es la constitución Puro y simple Porque la constitución Protege más Más el derecho Que la convención Y eso es lo que está De hecho El tema de interpretación Constitucional Ella misma Se lo autodefine En el 74 Pero Bien es claro Pero déjame decirte algo Ya Breve Tenemos a Tony Tenemos a Tony aquí Muy bien Amigo Tony Mira Dilo Y es que Ciertamente Es una preocupación De que la escuela Conozca la constitución Es decir El ciudadano Que se construye Desde la propuesta educativa Tiene que tener Una base De conocimiento De derecho Pero sobre todo Basado en la constitución Y eso se ha hecho Grandes esfuerzos Se ha interesado El propio estado Incluso llegó a promover De que se estaría Empleando abogados Que dieran Derecho constitucional Pero aplicado a la escuela Cuestión básica Pero Lamentablemente Se quedó simplemente En Ya todos somos Habilitados docentes Tanto académicos Como en la escuela Entonces No se ha logrado Aunque haya Aunque haya una intención Bueno Nada Está Tony García Con nosotros señores Buenos días Tony Buenos días ¿Cómo anda todo? Buenos días Muy bien Muy bien Viento en popa Como dicen Buen día Francis Un placer Saludarte Sócrates Hermano Un placer A los amigos televidentes De mañana La mejor propuesta matutina Pues Inmediato con los deportes En el día de hoy La regional de educación 07 Recibe Lo que es la antorcha Con miras A los juegos deportivos Escolares A celebrarse en Monteplata En este mismo año 2019 El licenciado Rafael Díaz Brito Técnico regional De educación Da a conocer Algunos pormenores De cómo será El protocolo De recibimiento De la antorcha Escuchemos En el día de hoy Viernes 15 de noviembre La regional de educación 07 De San Francisco Marborís Estará Recibiendo La antorcha De los juegos escolares Deportivos Nacionales Esta antorcha Que vendrá Desde la ciudad De Tenares Será recibida Por el Liceo Pedro Enrique Sureña Y luego Llegará Al parque Duarte Por lo que Estamos solicitando A todos los profesores Donde son físicas Y a toda la comunidad Nativa A que nos acompañen Al acto protocolar Que tendrá lugar En el parque Duarte Llega desde El liceo Pedro Enrique Sureña Ese es el que está En vista del valle Entonces el recorrido Viene por toda la avenida Caonabo Hasta finalizar Hasta el parque Duarte Donde se llevará a cabo Pues ya como dijo Rafael Díaz Brito El acto Protocolar A las 10 de la mañana Es exactamente Ese acto Señores Jugadores Si Tengo que decir Que a mi me informaron Que en el play De la Yaguiza Sucedió algo Porque ellos están En una competencia Y uno De los equipos Que perdió Que estaba constantemente Ganando cada año Ok Parece que hubo Una retralización Y fueron a picar El montículo Allá en el play Aunque ya lo arreglaron Pero eso hay que darle Seguimiento Porque no puede ser Que la Que el Que el deporte Termine como termina La política Bueno si algún dirigente Comunitario De la Yaguiza Es importante sección De aquí de San Francisco Pues tiene alguna información Y puede hacernos llegar Algunas imágenes O todo eso Porque ya con la tecnología Como contamos con ella Podemos auxiliarnos de ahí Muy buena observación Francia Hay que averiguar por allá Con los amigos Que tenemos A ver que fue lo que sucedió Ayer le hablé De un problema Que se había suscitado En el baloncesto vegano El pasado miércoles Entre el club Parque Hostos Y La Matica Estos clubes Sócrates Son como una especie De San Martín y Duarte En aquellos tiempos Son Los eternos rivales Claro Eso Entonces ayer Pidieron excusas Ambos clubes Por el incidente Suscitado En el Palacio De los Deportes Fernando Teruel De La Vega Pero que sucede Los plátanos No van vacío Eso de que ya Tu hace un desacato Un día Y que al otro día Viene a pedir disculpas Se está convirtiendo En una constante Valiosa forma entregada Mike Trago Ahí está En la Liga Americana Pues Otra vez Lo consigue una vez más Por tercera ocasión El premio del jugador Más valioso De la Liga Americana Este señor Reunió 17 De los 30 votos Al primer lugar Por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos Y entonces Estuvo por encima De Alex Bregman De Houston Que solo pues Le compiló Un total de 13 votos En la Liga Nacional Ese que está viendo En pantalla Y es Cody Bellinger De los Dodgers De Los Ángeles Bellinger Le arrebató Pues El triunfo A Christian Gielich Del equipo De los cerveceros De Milwaukee Sacando 19 De los 30 votos Para el primer puesto Donde Entendemos Que también estuvo Compitiendo Anthony Rendon También este año Pero lo de Cody Bellinger Fue algo impresionante De verdad Con el equipo De los Dodgers De Los Ángeles O sea que Dos equipos californianos Se quedan Con el jugador Más valioso De ambas ligas Cody Bellinger En la Liga Nacional Y Mike Trout En la Liga Americana Con Los Angelinos De Anaheim Ese es el primero Que ganó Un Dodgers De 2004 O sea lo ganó El Pitch Si así es Señores Los Astros de Houston Que ganaron En el 2017 Acusación ya Muy seria Ocultándola Si lo ocultan El catcher Tiene una forma Distinta De hacerla Otro Dicen que se la llevan De hecho Han integrado La tecnología Y eso implica Que ya es Un delito Y entonces Sin la tecnología No es delito Y con la tecnología Y Hugo no fue Ni líder en bateo Ni en hombrón Ni en nada Ese año Que lo están acusando De eso Además Ese tipo Si de lo que trata Es de establecer Un criterio moral Con relación al juego Y él está hablando De la justicia Del juego Porque no lo denunció Como estaba adentro Exactamente Yo pienso lo mismo Que tú Se benefició de esa vaina Entonces viene de Echarla tan ahora Hablar de cosas Porque ya no está En el equipo Yo opino lo mismo Que tú Yo creo que las cosas Se destapan en el momento Tú sabes que estos jugadores A veces Más Cuando se retiran Empiezan a escribir cosas Escribir libros Denunciando cosas Si a llamar la atención Si Entonces Pero lo que más me extraña Es que My First Este llamando la atención Estando activo A eso es que me refiero Porque se da más Con el que ya no está activo Señores Hoy se reanuda La pelota invernal dominicana Hoy los gigantes Van a Santo Domingo A enfrentarse a los tígeres Del Licey En el estadio Quisqueya Juan Marichal Mañana Los recibimos aquí También al equipo Del Licey A las 7 de la noche En el Julián Javier Es todo lo que tenemos En deportes Continúen ustedes Con De Mañana Bien Gracias a Tony García Por las informaciones deportivas De este día Viernes Bueno y quiero recordarle Que en LIR Comercial La tienda del hogar Donde usted Podrá encontrar Toda la variedad Pausa Yo no sé si ustedes Han visto que En las redes sociales Anda un video Que supuestamente Se le atribuye A la actual Presidenta Yanina Añez La presidenta de Bolivia Me parece mucho Si pero Esa es su vida Íntima Si es verdad Es su vida Íntima Ahora Señores No solamente Es su vida Íntima Sino Que por un Asunto fortuito De la vida Política De Bolivia De Bolivia Ella entra ahí Porque corresponde A ella Como figura Que ocupa Una posición Que es la que Corresponde En este momento De crisis El hecho De que se está Cuestionando Que sea ella Porque Si también Primero Hay un escalón Que no No dejaron Entrar a esa senadora Leo Ah pues las senadoras Ya tienen una situación Entonces Pero es que Eso es lo que se cuestiona Esa es la cuestión Del sistema Llegan a esa bajeza Llegan a esa bajeza De estar Queriendo hacer daño Porque eso es una bajeza Si es una bajeza Hay Hay Dentro De De la De Debe ser político Y dentro De la ética Política Ustedes Pueden Estabar Ser linderos Entre lo que Es la vida Privada Y la vida Pública De una persona Dentro de la Política No existe Ser linderos Sobre todo Con tres Funcionario La vida De un Funcionario Público Tiene que estar Desde el principio Hasta la tumba Con la mayor cantidad Posible De hechos Resaltables Esta condición De esta señora En cualquier sociedad Un poquito Avanzada Lo obligaría a renunciar Inmediatamente O nunca hubiese podido Otemperar por un cargo Si Bueno Señores vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido De su programa De mañana Manténgase con nosotros Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes De mañana Su programa De cada día Y saludamos A Carolina Que está allá Con nosotros Buenos días Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Y buenos días Al pueblo De San Francisco A todo el que nos Dime una cosa Carolina Tú que sabes tanto Qué cosa de la Navidad Se ha perdido Esa es la pregunta Del día Qué cosa se ha perdido De la Navidad Nos referimos a tradiciones Hablamos de los aguinaldos Se te ocurre Alguna otra cosa Que se haya perdido Allá adentro veo El pasar El llevar las comidas En las noches La cena del 24 Que los vecinos Se pasaban antes Yo creo que ya Eso no existe Y tú Esa macada Sí existe muy poca Muy poca O sea ya esa El compartir Los angelitos Pero si nosotros Vemos el anuncio De Telenor Podemos ahí Darnos cuenta De cosas que Hace un tiempo El ayuntamiento local No sé si Que no recuerdo Exactamente Siempre se hacían Angelitos Se hizo Se hizo la competencia De arbolitos Por barrios Sí Pero no sé Si han vuelto Con eso No lo he vuelto No lo he vuelto Era interesante Porque una competencia Sala Seguir decoración De calle Exacto Que te permitía Incluso Solazarte Mirando Claro La imaginación La participación De los barrios Sí, sí, sí La Navidad Aló Buenas Buenos días Buenos días Ahora sí La mañana se siente hermosa Muchas gracias Muchas gracias Esto parece el anuncio Malboro Estamos a hombre Gracias ¿Qué más? Realmente Sócrates No es Ay, ay, ay Tú te dejes presionar Por Sócrates Esa es su estrategia Sí Otra de las cosas Que se han perdido Podríamos decir Que fue una prohibición De las autoridades Los tiros navideños Por el peligro Fuegos artificiales Sí Los fuegos artificiales Que se vendían En los colmados De manera abierta Creo que esto Está prohibido Bueno La pata de gallina Antes cuando no Tú no tenías Para la pata de gallina Compraba brillo ¿Te acuerdas? Sí En lo que va Y vienen los recuerdos De las navidades Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Hola, ¿qué tal? Hermanos Del alma Bendiciones Y ustedes Bien Buenos días Muy bien Buenos días Vladimir ¿Cuál es el apellido De Vladi hoy? Vladi Y toda esa macada vieja ¿Cuál me va a decir Sócrates? Cuidado Vladimir Martin ¿Martin? Sí Él estaba pensando Familia de Ricky Martin ¿Qué pasó? Sí No Pero él esperaba otro apellido Añez Que tú me iba a poner Por lo menos El apellido De la nueva presidenta De Bolivia Añez Añez Firmar la brisa Soportarlo Los amigos hay que soportarlo Ay doctor Doctor Tengo algo hoy Exquisito Sé que le va a gustar Ajá Dime Sí No Por una sorpresa Ah ok Vladi 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 Ten cuenta Porque aquí habemos personas Que para la época Que yo sé que Amado Habitaba ¿Qué te quiero decir? ¿Eh? ¿Qué te quiero decir? No, no, pero más Son contemporáneos Vladi Vladi Y toda esa macada vieja ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Y Carolina Buenos días Vladimir Hacía falta Carolina Gracias Porque sus rostros Adiós Adustos Y feos Son difícil Sí Gracias Pulvio Inicio Pulvio Sí, inicia Que no puedo estar Sin tus noticias Bueno pues Que vuelva Evo Que vuelva Evo 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 Grita Sí La base de que el documento Falsificado por el abogado Que ellos acusan Es un documento inválido Y sobre esa base Le aplicaron unas reglas Que es evidentemente Constitucional Es una criminal No es una asesina No es una homicida Es un sensacionalismo Del sistema Vamos a respetar A esa dama Porque si estamos hablando Del feminicidio Si estamos hablando De derechos humanos Si estamos hablando De la violencia intrafamiliar Porque el sistema En este sentido Ejerce también violencia Contra personas Que son procesadas Miren La Junta Central Electoral Podría utilizar El voto automatizado Y conteo manual En las próximas elecciones El presidente De la Junta Central Julio César Castaño Guzmán Manifestó Que el órgano Comisial Pudiera plantear Para las próximas elecciones El conteo manual De 100% De los votos Conjuntamente Con el digital El mismo día De los comicios Adelante Caramba La única manera Que eso se podría Volver a usar Otra vez Es si eso Se cuenta El 100% Ese mismo Si no somos ¿Por qué? Porque usted Tiene que poner Las circunstancias A favor El análisis Debe incluir El historial Y proceder Del organismo Rector electoral Que administrará El evento Donde se pretende Utilizar Dicho modelo De votación Hagámoslo así 100% Del conteo manual Con su voto Automatizado Para poder Recibir los beneficios Que explicó La Junta Central Electoral Bueno señores Ahí está Miren Entrando ya En el ámbito Local Regional El alcalde De Villarriba Segura Entregará El doble Sueldo El 5 de diciembre Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones De Leo Carola Alcalde De Villarriba Adelante 14 de noviembre Ya nosotros tenemos En nuestras cuentas Los recursos Para pagar La regalía Pascual De los empleados De este municipio De Villarriba ¿Será qué día entonces? Estamos programados Para hacer el pago El día 5 de diciembre El mismo día Que anunció El gobierno Que iba a hacer El pago De la regalía Pascual Dios mediante El 5 de noviembre Los empleados De la alcaldía Del municipio De Villarriba Estarán recibiendo Su regalía Pascual Como lo hemos Hecho En otra ocasión Bueno ahí está Leo Carola De igual manera El alcalde De Castillo Dice también Cuando será La entrega Del doble sueldo Escuchemos A Jaime Camilo Adelante En Castillo Nosotros tenemos Una modalidad Que ya se viene Implementando Hace Hace mucho tiempo Nosotros Lo que tiene que ver Con la regalía Nosotros vamos a darla Tal y como anunció El gobierno A partir del día 5 Nosotros tenemos pensado El mismo día 5 Entregar la regalía Pascual O el sueldo Número 13 Y para eso Nosotros lo que hacemos Es que cada mes Reservamos una partida Dentro del presupuesto Y así Al final de año No tener que ir A la banca A coger dinero Siempre lo hemos hecho Durante todos los años Y esta no es La excepción Vamos a seguir Implementando Esa metodología Les soltamos A todos los alcaldes Del país Que implementen Esa metodología Porque eso da resultados Y al final No tenemos que ir A la banca A coger dinero Prestado Miren el director Regional de Agricultura Dice aumento Del precio De productos Agrícolas Se debe A la especulación De vendedores Veamos Escuchemos Adelante En esta época Del año Normalmente Cuando hay menos sol Y hay menos temperatura La producción Del plátano Baja Pero además Ahora se suma Que tuvimos Como tú sabes Desde el otro año En octubre El otro año Tenemos una época De sequía Fuerte Que también Ha incidido En una merma En la producción Nosotros No tuvimos tantísimo Tantísima sequía Pero hay otra zona Del país Aquí en el Cibajo Central Que si tuvieron Una sequía fuerte Y bajó la producción Pero a eso También se le suma Los tornados Que hace un par de meses Azotaron La zona Y tumbaron Más de 50 mil Tres de plátano En producción Lo que ha hecho Que haya una Liger gasez Pero El plátano Me ha ido bajando Ayer Por ejemplo Yo estaba en una finca En El Taragua Y Los productores Estaban vendiendo Plátano A 5 pesos En la finca Entonces Algunas veces también Se da un poquito De De especulación Porque El productor Lo vendía a 5 En la finca Vamos a decir Que camionero Se gane 5 Y que el que lo distribuya Se gane 5 más Son 15 ¿No entiendes? Entonces También Se da un Un ligero Efecto de especulación Aunque no del todo No, no A 30 pesos No se corresponde El plátano Aquí en esta zona Un plátano No debiera costar Más de De 12 15 pesos Y aún así Padilla está caro El vicepresidente Del PLD En esta ciudad Minimiza La renuncia De dirigentes Escuchemos A Cornelio Hernández Adelante Bueno Ahora mismo Puedo decirte a ti Que conforme A las apreciaciones Que nosotros tenemos No es una cantidad Apreciable Acá en la provincia De Duarte Han ido Uno cuantos Compañeros Y compañeras Pero no es un asunto Como para llamarnos A nosotros A decir Esto es un hecatombo Se fue todo el mundo El PLD quedó vacío No, eso no es verdad En la dirección municipal De acá De San Francisco Macorí Hasta donde tengo Entendido Renunció en el día De ayer El compañero Emanuel Trinidad Renunció El compañero Juan José Rosario El compañero Juan de Jesús Peña Andrés Acosta Y no tengo más conocimiento De otro compañero Dirigente Que hayan renunciado Cornelio Señores Miren Sepultan Joven Franco Macorizano Fallecido Durante explosión En una construcción En Santo Domingo Así que Sepultado Rafael Alberto Celestino Hernández Activista cultural Que murió En una explosión En la ciudad De Santo Domingo Ahí están Las imágenes Vamos a ver Entonces Que dice su madre María Virgen Hernández Adelante Ella trabajaba En una En una oficina De De pintura En una industria De pintura Y lo pusieron A ella Unos cuantos A pintarla Abajo El techo Entonces Parece que Hizo contacto Con la corriente Hace una pintura Inflamable Se plotó No sé Y fue una bomba Y miren La muerte de mi hijo Cómo fue Ay Dios mío Ay mi hijo Él es un muchacho Humilde Y un muchacho Trabajador Amante A sus hijos A su esposa Y a nosotros Su familiar Ay baby Mijo Ay baby Mijo Activistas Culturales Lamentan El fallecimiento Del joven Rafael Alberto Celestino Quien fue Sanquero Aquí en San Francisco Adelante Déjame decirte Que Rafi Para nosotros Era más que un hermano Ya que compartimos También lo que fue En la área De la cultura Y Lamentamos mucho La pérdida De nuestro hermano Pero que Dios lo tenga En su santo En su santo seno Como dice Un compañero Un hermano Ante todo Juntos hicimos Grandes cosas Grandes cosas Para nosotros Porque fue Eso de Trabajar en las calles Llevar alegría A través del teatro A través del teatro De la música De los sancos Y bueno Y desarrollamos Una labor social Como es el compromiso Nuestro Que es Desde el arte Y de la cultura Para trabajar Con la comunidad Rafi Una gran persona Una persona Solidaria Un gran compañero Un gran hermano El alma De nuestro querido Rafael Celestino El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy La 100% Purificada Con sistema Osnosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio La número uno Es agua Randy La Antes de Lo que hacemos Toda la semana Colóquenme por favor José Estas imágenes Que la atrapamos Tempranito Hoy en la mañana Esto es En la salida A Anagua Ahí próximo Al Al Curne Hay un desperdicio De agua Señores Terrible Terrible Así que hay una avería Que esto provoca Está provocando El derrame Del líquido preciado Así que Inapa Por favor Y estas averías Se registran Se perciben Más temprano Tempranito Porque es cuando Ellos comienzan Enviar el agua Entonces Hay que comenzar A corregir Todas estas averías Así que Ahí está De ver los gramos Pero cuéntame Del gramos Juan Luis Guerra Fue premiado Ganó Lo sabía Ganó Baboni Ganó Hubo una de las ganadoras Lo viste Sócrates Un mensaje muy emotivo En relación a Chile Sí Hizo una exhibición Incluso con relación a Chile Sí 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 Excelente Espectacular Premio Grammy Lo que pasa es que ustedes son Representantes del pasado En Copa Nueva Eternizadores de Dioses De los casos Wow Fui lo hervido Cuando era Fui lentejuela Eso fue Eso no es 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 un plagio No Silvio Rodríguez La masa Eso lo hizo La masa Ya decía Cada rato Sí Miren Evidentemente Que Nosotros llevamos El día a día De la noticia De la información De la De los aspectos relevantes De la vida nacional E internacional En el día de ayer Tuvimos un tema Un entremez De De Tema central Aunque Discutimos ampliamente Otro tema Pero Quienes han visto Una discusión En primera plana De Diarios Respecto a Tecnología china Aplicada Al servicio 9-1-1 Lo cual Es parte O marco De un acuerdo A raíz De que La república Dominicana Luego de 70 años De tener una relación Muy estrecha Con un Un estado Desmembrado O que se desmembra O se salía De la China Popular De China De China Continental Me refiero A Taiwán Quien a la vez Manejó O Mantuvo O ha mantenido Una Política De inversión De inversión De cooperación Con República Dominicana De un momento A otro República Dominicana Da un salto A sus relaciones Exteriores Y crea una relación Directa Con China Que no la teníamos Producto de esas Desavenencias Históricas Más de 70 años Me refería Y China Ha aportado Parte de los Equipos Y de la Y de la Indumentaria Que utiliza El sistema 911 Pues llegó El conflicto A la Universidad Autónoma De Santo Domingo Puesto que allí Se colocaron Parte de Unas 115 Cámaras Con tecnología O software China A lo que Ya ustedes saben Que a raíz De la entrada De vigencia Del acuerdo Y una vida Diplomática Con China Estados Unidos Reacciona Porque Obviamente Eso es un golpe A la hegemonía En el Caribe Respecto a la Geopolítica De China De perdón De Estados Unidos Con esta zona Y nosotros Como socio Importante En el Caribe De Estados Unidos Prácticamente El Estado Dio una muestra De que nos salíamos Un poquito De lo que era La línea Diplomática Que habíamos mantenido En la geopolítica Norteamericana Pues China Reaccionó Y dijo Que ciertamente Son donaciones Hechas A la República Dominicana Y En fin No Estaría Utilizándose Para fines De espionaje O como se había Dicho De De Tener un control Y Sobre todo Autoridades Dominicanas Manejar Esa tecnología De ¿Cómo se llama? De rostro De Identificación Facial Esa es la palabra De esa identificación Facial Y Sobre todo De movimiento Individuos que están Previamente Señalados Si cruzan Frente a una De esas cámaras Automáticamente Activa Una Alarma O una Indicación De que esa Persona Se movió Por ese Litoral Y Óigame Es interesante Porque Lo Parece Que es un Tema De Estados Unidos Y China Pero en la República Dominicana Señores Nosotros Estamos Dentro De las Patas Del caballo Que se Tropelea O se Compite Por Mantener Estados Unidos La hegemonía En el Caribe Y China Que va En una Ruta Ascendente Sobre todo En su Ruta De la Seda En todo El Litoral Y en momentos Que se Supone Que China Es un Imperio No Imperialista Pero si Tratan De De Llevando La Línea En todo El Planeta ¿Cuál es el Problema de la Cámara y el Reconocimiento Pasial? Nada Que se Haciendo Bulla Haciendo Vaina Pues nada Al contrario A nosotros No conviene Como el Problema de la Inseguridad Ciudadana No conviene Lo que pasa Que Estados Unidos Entiende Que China Estaría Utilizando Estratégicamente Esta Tecnología Para La recolección De información Y tener Control En parte En la República Pero ellos La tienen También Los norteamericanos Fueron Los primeros Que colocaron Eso Que tú ves Ahí Identificación Facial No solamente Eso Oye Oye No solamente Eso Sino Conectado Con su Sistema De Identificación Ciudadana Lo que En algunos Lugares Se llama DNI Lo que Aquí Se llama Cédula Claro ¿Por qué? Porque eso Te dice Quien pasó Por ahí Fue Sócrates Mercedes O Francis Rodríguez La La preocupación De Estados Unidos Me parece Es la hegemonía Y pedir Ello El control De nosotros Por eso Hablaba De la Geopolítica Que ellos Aplican Y eso Es un Descontrol Entonces Pero Básicamente Lo que Es interesante Es lo que Se deja De ver Pero es Que el Pleito Por la Reacción Que ha tenido Estados Unidos A raíz De nosotros Iniciar Una relación Un tanto Apresurada Y No tan Planificada De Con China Cuando teníamos Una relación Tan estrecha Con uno De los pueblos Que ha Aportado Tanto A nuestra A la Vida Nacional Yo estoy de acuerdo Con que Cambiemos De Tehuán Para China Si Obviamente Yo soy Chino Yo soy Chino Tú sabes Donde está El problema Sócrates Dime El problema Está Con el Espionaje De los Teléfonos El problema Está Con Cómo ha usado Este gobierno El DNI Para La vida privada Para asusar De los políticos Para asusar Pero es que eso No es ningún problema Porque ese Es el día a día De los Estados Unidos Y ese es el día a día De la De la plataforma 1984 De George Orwell Entonces ya El mundo Ha vuelto El mundo Ha vuelto O está En lo que George Orwell Ideó En su momento Era una novela Claro que sí Imagínate los años Que hace de eso Y mira Entonces hoy es realidad Entonces que es lo que estamos discutiendo De todas maneras Sería interesante Que se pudiera Tener Con certeza Que se aprovecha La tecnología Para el bien Y no para el mal Bueno eso es de acuerdo Como los intereses En los manejos Pero nosotros Como dominicanos Tenemos que propiciar Y tener claro Que debemos de estar Ojo visor En las cuestiones Que suceden En el ambiente Político nacional Y por ello también Y dejando atrás Un poquito Las cámaras Pero mira Fran Si nosotros Como partido Tuvimos que presentar Un recurso Con los números De teléfono De los principales Políticos Nosotros Claro Porque viven Espiándolo Y otra cosa Le envían A los jueces Números Que no son De las personas Que están Claro que si Para conseguir La autorización Para conseguir La autorización Lo hicieron Con Miriam Germán Yo dije aquí Yo dije aquí Esas son bajes Yo dije aquí Que aunque se veía El accionar Normal De un De un organismo Que estaba Propiciando La evaluación De jueces Lo que el pueblo No debimos Nunca De separarnos Del respeto Que debía De mantener Ese cuerpo O ese órgano Que decidía Sobre la suerte Moral De una persona Y desde ese momento Sabíamos Que aquí cualquier persona Puede ser objeto De un expediente Malsano Solamente para Causarle daño Moral Y no importa Desde el Estado Para mí es una agitación Constante Que no nos ha dejado En paz Y el pueblo Tiene que irle Tomando en cuenta Esas cosas A quienes Deben De respetar Un poquito ¿Cuál pueblo? República Dominicana No se escribe Canela Y dice También es un tema De privacidad Tú sabes La cantidad De expresidentes Artistas Deportistas Americanos Y personalidades Que hacen vida En este país O sea Él entiende Que podría ser Una preocupación Para quienes Es la privacidad Y la violación Pero la privacidad De G Pero podió La privacidad De G O sea El que tú pases Por un punto De control Y te tome Con eso Es que viola Tu privacidad Y sepa Que pasaste Por ahí Oye Ya me decís Una cosa Los mismos Norteamericanos Tienen una frase Que dice Para hacer una tortilla Hay que que quebrar Algunos huevos Es decir Para tú lograr Objetivo Tienes que Perder otras cosas Tienes que poner En juego Otras cosas Yo estoy de acuerdo Con la implementación Por ejemplo Nosotros estamos En una situación De inseguridad ciudadana El problema De la delincuencia Que se nos ha Echado encima Y esas cámaras Eso es lo primero Que un investigador Verifica Cuando se produce Un crimen Cuando se produce Un robo Cuando se produce Un atraco Y saben En un accidente De tránsito Ahora Te mandan Un informe Claro que sí Que toman Todos los sangros Y todo lo que pasa Con el accidente Entonces eso Beneficia un tanto A la ciudadanía En vez de perjudicar Claro que sí Pero lo básico Que he querido Resaltar Es como se ha dado El conflicto De los intereses De dos naciones Poderosas Del planeta En una isla En el Caribe Y como La República Dominicana Ha fijado posición Me parece que no Bueno La UAS Dio su posición Que desconoce Que se estuviera operando Desde allí Que simplemente Lo han asumido Como parte Del engranaje De la seguridad ciudadana Que se ha establecido Por el 999 911 Miren En conclusión Para dejar el tema Porque eso tendrá En los próximos días Otras reacciones Según tengo entendido Está como tema central De hoy eso Entonces 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 No ese fue el día Era el de ayer No ese es de hoy Oh pero mira Entonces Mira una cosa Si ese es el tema La otra tema Que es de hoy Es la reunión Con los partidos políticos Y la discusión Acerca de la Del tema De las máquinas Y las votaciones Ya vimos a Castaño Guzmán Amitiendo que la Votaciones Y respecto al 100% Pero La verdad es que Lo interesante En el trasfondo Es que La compañía Cuestionada Que había sido Designada Sin licitación Por razones De urgencia Ha declinado Tengo entendido Bueno Magnífico Y dice Que no la No realizará Entonces yo me pregunto Que sucederá Con la Con el clamor De auditar Los equipos Que debió hacerlo La junta Antes No después Bien gracias Vamos al whatsapp Vamos a ver Que dicen los amigos Que están en sus casas Y en muchos lugares Del planeta Vamos a ver Nos dice Bienvenida Buenos días Bienvenida Gracias Vamos a bajar A ver Hola muy buenos días Buenos días A ti también Bienvenida de la Villa Olímpica Si Marisol Castillo Nos dice De la Navidad Se han perdido Los asaltos navideños Que se hacían En las casas Y se hacían Azopados Muchísimos asaltos Los otros asaltos Se han mantenido Se han incrementado Que no lo aclame Yolanda Santos De Pizacostura Nos manda Lo de la Asociación De Atracadores Tan Haití Muy buenos días Yolanda Ramón Flores Desde Vista al Valle Por la construcción De la Plaza De la Cultura El PLD Y Danilo Medina Son enemigos Del arte Y la cultura En San Francisco De Macorís Como si fuese Algo sin valor Se llevaron Los equipos Y cerraron A Bellas Artes Gracias Ramón Tu mensaje 1378 Nos dice Muy buenos días Amigos Ningún país del mundo Escapa del espionaje Ahora bien Las personas No tenemos Privacidad Hace mucho Pablo Vázquez Buenos días Después que los Estados Unidos Tumbaron sus torres Consiguieron lo que querían Con la disqueseguridad Entre comillas Nos vigilan Hasta lo que tiene Nuestra sangre Y el mundo Duerme Bueno Esa es una teoría Que fueron los propios Americanos Que tumbaron la torre Pero bueno Vamos a saludar a Yerlyan Antes de la pausa Para que la gente Buenos días Buenos días Buenos días Yerlyan Antigua Se suma Carolina Julio Francis Sócrates Y a todo el público Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y Telenor.com.de Nuestras redes sociales Saludar Vámonos a la pausa ahora Ya Vamos a la pausa Saludar Tenemos una interesantísima Entrevista Saludar a Hormedo Cava Que está aquí ya En el CRM Tenemos una interesantísima Entrevista Tu amigo y tu aliado Y ustedes podrán disfrutar Después de la pausa Vean que problema La dirección Estamos de vuelta con ustedes mis amigos En De Mañana Cada día desde las 7 hasta las 10 de la mañana Análisis, noticias, comentarios y entrevistas Y precisamente en este momento está con nosotros Olmedo Cava Romano Quien es diputado Al Congreso Y tuve yo El rogadillo Diputado Al Congreso Nacional Miembro del Es muchacho Ameno Es ameno Miembro del PRM Y bueno Presidente ¿Verdad? A nivel Del municipio Del municipio Del Partido Revolucionario Modelo Buenos días Olmedo Sí, buenos días Gracias por estar con nosotros Sí, buenos días Maistrado Permítame decirle maistrado O sea, pues le dígame como usted quiera Sí, buenos días A todos los muchachos ¿Verdad? Sí, gracias Estos días Me sé que como liderar Ser líder de una alianza De una coalición Para el Partido Revolucionario Moderno Resultó auspicioso Las distintas reuniones y actividades Nosotros estamos aquí todavía en el aire Y no sabemos Ya está definido en el PRM Y la coalición Juntos Podemos Fuerza del Pueblo Partido Reformista Y demás En el ámbito municipal ¿Estamos a un mes? A efectivamente dos meses Sí, mira Bueno, yo creo que lo más importante Para destacar En nuestra intervención ¿Verdad? Comenzando Es el gran acuerdo Que se firmó ayer En Santo Domingo Donde Una serie de partidos políticos Agrupados En un movimiento Llamado Juntos Podemos Hizo un acuerdo A nivel congresual Para participar unidos En 24 provincias Y algunas que todavía se está Pero básicamente El acuerdo de ayer Contempla 24 provincias Estamos hablando de 13 provincias Donde esa gran coalición De partidos políticos Agrupados En Juntos Podemos Está apoyando A nuestro candidato A la gran coalición Que encabeza El PRM Y igualmente Nosotros Estamos comprometidos A apoyarlo En alrededor 11 provincias Tengo entendido En base a los acuerdos Ya publicados Ayer Miren Juntos Podemos Es un Realmente Agrupa varios partidos políticos De la República Dominicana Que De los cuales El Partido Trabajador Dominicano Formaba parte O forma parte Luego El Partido Trabajador Dominicano Cambia de nombre Yo quiero hacer esa aclaración Porque se quiere Realmente El acuerdo No es Entre Luis Abinader Y Leonel Fernández El acuerdo es Entre Juntos Podemos Que es un movimiento Como tal Una coalición Una coalición de partidos Que nosotros teníamos Más de cuatro meses Discutiendo Una agenda Congresual Común O sea Para hacer una propuesta Al país Tal y como se anunció ayer No para establecer Un congreso Como algunos lo han planteado Algunos aspirantes A la presidencia Para fines personales Incluso con intereses Partidarios No Para establecer Un congreso Buscando mayoría Buscando mayoría Para hacer un consenso Y nosotros ir a establecer Y hacer una Una labor legislativa Que vaya en beneficio Del país En base a la agenda Nacional De manera que Que eso fue Lo que pasó ayer Con respecto Al asunto municipal De San Francisco No es solamente San Francisco Macorís Juntos Podemos Hice un planteamiento En varios municipios Del país Donde Donde Hubo una oferta De ellos apoyarnos A nosotros En determinados municipios Igualmente Que nosotros Apoyáramos a ellos Dentro de los cuales Yo debo reconocer Y decir Que Juntos Podemos Pidió el municipio De San Francisco De San Francisco Macorís Pero es una cosa Que yo lo planteé Para En la mesa De diálogo De la negociación Y otra cosa Que se ha llegado A conclusiones O sea Realmente Todavía En ese aspecto No tengo Pero hasta cuando Que tenemos Bueno Bueno Pero tú Tú sabes Muy bien Francis Tú sabes De la ley ¿Hasta cuánto Tenemos nosotros Para asunto municipal Acuerdo Hasta el lunes Olmedo Que lanzó tres días Olmedo Hasta el lunes Claro Olmedo Siquio Siquio El tema Siquio Es o no es El candidato alcalde Del PRM En San Francisco de Macorís Siquio Siquio es un activo Eso Que Siquio es un hombre Un hombre pueblo De San Francisco Macorís Esa es la pregunta Olmedo Que nosotros Estamos valorando Y valoramos De que él Haya Haya ingresado Donde realmente Nosotros entendemos Que nunca se fue Sí pero El corazón De Siquio El corazón de Siquio Siempre estuvo Al lado del PRM Y al lado De la mayoría Del sentir Del pueblo San Francisco Pero me está mareando Es o no el candidato Del PRM Alcalde Yo no te lo puedo decir Porque no tengo ese dato Oficialmente Pero por algo volvió él El lunes Lo vamos a saber ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron el PRM? Por amor al partido Por amor al partido Y por los ideales del partido Pero él no decía eso Bueno mira Nosotros Nosotros si podemos ofrecer Es amor No 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 Nosotros no estamos en el gobierno Nosotros no estamos en el gobierno Y que está ofreciendo Todo lo que está en el gobierno Y todo el mundo sabe Lo que está ofreciendo ¿Será que olemos al gobierno? Claro Y no es perdón No es el caso de Siquio Todos los días Yo quiero que ustedes vean La agenda Del presidente del partido De la autoridad del partido La agenda diaria La agenda diaria Para que ustedes vean Como Cientos y ciento De los que todavía están En ese partido Quieren ingresar Ustedes lo van a ver Olmedo Que lo van a ver La alianza No va a apoyar a Faride En Santo Domingo ¿Qué pasó ahí? No bueno Porque junto a Podemos Ya tenía un compromiso De apoyar un candidato Que tengo entendido Que de la fuerza Progresista Ahí no va la alianza Ahí no va a alianza ¿A quién? A Vinicito No, no sé cuál es Sí, es Vinicito 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 No, que yo no sé No, que yo no sé No, que yo no sé Bueno, busca Búscalo 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 Los números Vinicito 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 Es la capital Con el senador Quiero 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 Él nunca se ha ido Del PRM Nunca se sintió Que se fue Y lo mismo Que nuestro compañero Acá Fulvio Ha manifestado Yo quiero citar Algunos de los puntos En un vídeo Que hace En aquel momento Siquio ONG Donde él decía Donde él cita Por qué se iba Algunos de ellos Me sacaron Porque éramos 50 del más alto nivel Una lucha De dos facciones Él citaba Dos compañías El vídeo está Si quiere Me imagino que usted Lo ha visto Si quiere Lo puedo pasar Dice él Dice él Nadie me llamó A esos De esos 50 O sea Nadie me llamó De esos 50 Quedaron de darme apoyo Decía él Se ve que no tengo A nadie que me proteja Otro punto Ahí rapidito Me quitaron Inconsultamente Mi vicepresidencia Que gané Pero Carolina No porque Ellos me han estado Diciendo Y fútbol acá No están diciendo Que él nunca se fuera La política de momento En la vida En la historia Es verdad Se dicen muchas cosas En política Carolina Mira Carolina Todos nosotros Venimos de familia Y todos nosotros Un momento determinado Nos trajo Carolina Nosotros lo entendimos así Porque ustedes nunca Vieron a nosotros Ningún diriente El PRM Macorí Maltratando Belbar Ni de ninguna manera En aspectos políticos Ni él a nosotros Él se sintió maltratado Bueno Él se sintió Lo que pasa es que Siquio estaba aspirando A una posición Lamentablemente Habían muchos candidatos Muchos aspirantes Él Es lógico Es lógico Un hombre de sentimiento Un hombre Un hombre Un hombre Historia Un hombre Óigase bien Siquio Fue de los jóvenes Que el año 1961 Cuando Jambó Hizo la primera visita A San Francisco De Macorí Fue de los jóvenes Que fue a recibir A Juan Bos Entonces Es lógico Que en un momento Sentimental Él se sintiera Un partido dinámico Ha llegado mucha juventud Pero él realmente Siempre estuvo cerca De la dirección Del partido Y de la militancia Del partido En honor a la verdad Y además Oriol El caso de Siquio Estaba hablando Con Oriol El alcalde De la pena La verdad Es que Siquio Es un hombre Bien valorado En su ciudad Franco Un hombre Con una impronta Aquí Y eso es lo importante Eso es lo importante En el día de ayer Nosotros Valorábamos La posibilidad De un escenario Donde Siquio NG Así quiera Solo En representación Del partido Revolucionario Moderno Como candidato A la sindicatura Enfrentando A Miledin Núñez Y a Juan José Rosario A Manuel Trinidad Por parte De la fuerza Del pueblo En un escenario Así tú piensas Que Siquio NG Tiene alguna posibilidad De enfrentar Con éxito A Miledin Núñez Como representante Del oficialismo En el caso De que se vaya solo Claro Un escenario Probable Exacto Mira Se pueden dar Varios escenarios Correcto Por ejemplo Podrían darse Entrando A la especulación Podrían Darse Por ejemplo Que juntos Podemos Presente Una boleta Podría ser Nosotros Presentemos Otra boleta Igualmente El partido De gobierno Presente Su boleta Nosotros Nosotros Lo que aseguramos Que en cualquiera De las circunstancias El candidato Que presente El PRM Va a ser El próximo Alcalde San Francisco De Macorís Nosotros Somos el principal Partido De la provincia No ahora Después que el PLD Se dividió Desde antes De manera que El PRM Se ha fortalecido El PRM Está solo En primer lugar En el municipio En la provincia Y En un escenario Realmente Que nosotros No De mi parte No No Yo soy Entiendo Y soy partidario De que Debe formarse Y todo El director Conteste De que se forme Un acuerdo Con el conjunto Podemos Pero ya Sobre la base De lo que decide El partido Como es lógico Cualquier decisión Que se tome Tiene que ser Refrendada Por la dirección Dirección ejecutiva Del partido Y el comité Unicipado Podemos Y no dice La fuerza del pueblo ¿Hay alguna situación? Es que Así se llama La coalición Claro Es que mira La fuerza del pueblo Porque también Yo podría decir La fuerza nacional Progresista Pero es que choca Eso No, no choca No choca Junto Podemos Ya lo hemos dicho aquí Agrupa varios Partidos políticos Y movimientos Que de hace Mucho Yo diría Más de un año Viene trabajando Con una agenda La fuerza del pueblo Bueno Pero hay que La fuerza del pueblo Forma parvo Recuerda que el partido Trabajador Dominicano Era parte Fundamental Bueno pero cambió de nombre Es parte ¿Cómo se ve las expectativas Que se han tejido En torno a una posible Candidatura Del actual alcalde? Se entiende que hay sectores Que lo piden ¿Cuál es la posición Del PRM En ese sentido Y del mismo alcalde? Mira Bueno La posición del alcalde Eso habría que preguntárselo a él Él dice que no Bueno pero entonces yo Dice que hay una situación A lo interno del PRM En ese sentido Yo lo que tengo Las informaciones que tengo Es que el alcalde Ha manifestado Por todas las vías De que él realmente No tenía O no tiene intención No tenía No tiene intención De aspirar Es cierto que Ahora es lógico Es lógico Que sectores de San Francisco Macorí se manifiesten Porque él Porque él tiene Una impronta aquí Aquí realmente Es una ciudad Que está limpia Aquí es una ciudad Aquí hay un alcalde Que hay que decir la verdad Que Ale Díaz Yo lo encontraba Dos de la mañana Trabajando Limpiando Sí es cierto Intolerante Pero Aquí tenemos una alcaldía Para honra De su alcalde Nuestro alcalde De Ale Y del PRM Que ha recibido Varios reconocimientos De organismos nacionales Internacionales O sea que Transparencia Transparencia Y ahí está Ahí está La mayoría Es verdad que hay una situación Ahí entre El alcalde Pero el partido Yo siempre decía Que esa candidatura No era de ellos Pero que dice el PRM Siempre decía Que la candidatura No era de ellos ¿Qué es lo que es el partido Sócrates? Miembros del partido Bueno puede ser Que son integrantes Bueno hay miembros La opinión de un miembro De un miembro No significa Usted nunca lo dijo Claro que no Pueden haber dicho Eso es normal Igual que mucha gente Igual que mucha gente Está discutido Con el gobierno de PLD Correcto Y son PLD De hecho le dieron un camión Al ayuntamiento ¿Dónde está la foto? Y viene otro Ahí también Miren Hay algo importante Que yo recibí Una información Aunque me hicieron Una pregunta Ahí que yo Pues engañaron a Siquio No no Porque ya Siquio Es miembro Del partido Revolucionario Moderno Desde antes de ayer ¿Verdad? O desde ayer Una pifia Antes de ayer No 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 es una pifia No espérate Ahora lo que quiero es No afecta Ya se firmaron Los acuerdos ¿Verdad? El PRM Lo vimos ayer Al presidente del partido Levantar la mano Sí Pero Siento que Hubo una reacción Por parte de Carolina Mejía Nuestra querida Amiga Respecto a la alianza Que se me pareció Mucho A la de Su padre En momentos De estar Corriendo Dentro del partido Revolucionario Moderno Como si se estuviera Cuestionando Las acciones Del partido En general No afecta Ya La La Opinión de Carolina Que es secretaria General Del partido Moderno Mira Este es un partido Nuestro partido Es un partido Democrático Y discute Todas las Ideas Y discute Las posiciones A tomar En una asamblea Nacional De su comité Nacional El partido Aprobó De que Y le dio Y le dio Libertad Y le dio Poder A nuestro Candidato Presidencial Para que Hiciera Verdad Los sondeos Hiciera El escarceo Necesario Para establecer Alianza Con otros Partidos Y movimientos Sociales De manera Que Podría Haber Cualquier Divergencia Mínima Pero Nuestro partido Es un partido De organismo Y estamos Seguros Que Incluso Yo estuve El viernes Cuando se discutió Eso Fíjate Quienes 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 Han salido A querer Especular Con eso Son realmente Sectores Muy interesados Del gobierno Lo que indica Claramente Que no es un asunto Que no hay Ninguna dificultad Olmedo Estaría Siquio Dispuesto A A quedarse En el PRM Si no se le otorga La candidatura Es una buena Pregunta Siquio Realmente No puso Ninguna condición Específica De candidatura Cuando ingresó Al partido No, no, no Él lo dijo aquí Él lo dijo aquí Que su hija Ingreso No era Por una candidatura Él lo dijo Así Él habló De nueve puntos Incluyendo Un puesto De jerarquía Dentro del PRM Que él cree Que se merece En el dato De juramentación Dentro del partido Bueno Es una apelación Normal Presidente del PRM Es una apelación Normal Presidente del PRM Podría ser No puede ser Olmedo Pero si que hoy Presidente Admitan de nuestro partido Y aún En momentos de pausa Que tuvo Nosotros siempre Lo reconocimos así Olmedo 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 una pregunta Es cierto Que en San Francisco Hay una diferencia Marcada ya Entre el diputado Frank Romero Y el alcalde Alex Díaz Que por eso fue que No, no Bajo ninguna circunstancia No Ellos se escriben Todos los días Esa es una situación Que hay ahí Que es lo que ha provocado Olmedo ¿Cuáles son las condiciones Tú lo afirmas Las características Que tiene el PRM En cuenta A la hora de Elegir Al candidato A la alcaldía ¿Está reservado O será uno De la coalición O será del PRM Porque esto tiene Un nivel de incidencia Importante De que se elija Ya sea uno De la coalición O uno del PRM ¿Cómo están En ese sentido? Mira Nosotros Reservamos La alcaldía De San Francisco De Macorí Como es lógico Bajo un criterio Bien claro Lo primero es Que El candidato Tiene que ser Una persona Que goce Del favor Y de la presión De la mayoría De los pobladores De los ciudadanos De San Francisco De Macorí Y además También Nuestro candidato A la alcaldía Nuestro candidato A la alcaldía Tiene también Que darle Continuidad A las obras Que viene Ejecutando Nuestro alcalde Todas las obras Que realmente Tienen La buena aceptación De la mayoría Del pueblo De San Francisco De Macorí ¿Podría ser Trinidad? Bueno No te puedo decir Nombre No te puedo decir Nombre Porque Pero está claro Está claro No porque realmente Todavía No se ha permitido Esa parte Esta entrevista Ha generado Mucho interés Miren el camión Ahí El camión Se ganó El ayuntamiento De San Francisco De Macorí A mí me han dicho Míralo ahí Es un camión Sí Es un camión Porque vaya Camión La entrevista Ha traído Mucho interés Y me están tirando A mí Francis Si no lo dice Dilo tú Que tú sabes Pero un hombre Que se está ganando premio Y que ha descentado El ayuntamiento De San Francisco De Macorí ¿Por qué el partido No le ha pedido A Alex Que continúe Que se relija? Pero él dijo Yo he estado planteando En la semana Mi tema principal Fue la de establecer Una clara línea De que lo municipal No podía ser Del PRM Porque no No, no Que eso no estaba en discusión Porque ya teníamos claro Lo de lo Congresual La preguntita Que en ese mismo sentido Era que él nos estaba diciendo Las condiciones Que deberían O que tiene que tener Un candidato Claro Al final de la entrevista La pregunta Claro Un candidato Realmente Que goce Del aprecio Y además Que le dé continuidad A la obra Que viene imputando A Alex Díaz Que es una obra Que es valorada Por la mayoría Del pueblo San Francisco O sea que fue Manuel Trinidad Sí Manuel Trinidad Mi candidato Un candidato Que tenga una visión De futuro De propuesta En base a lo que debe ser La ciudad de San Francisco De Macorís Un candidato También que se identifique Con los sectores productivos San Francisco De Macorís Para lo que es el futuro De nuestra ciudad O sea Se produce un apoyo total Un apoyo Un candidato Que Hay un problema Porque tú sabes Que a Alta Gracia Le ofrecieron La Alcaldesa Y le ofrecieron La presidencia De la Sala De la Fuerza del Pueblo Alta Gracia Alta Gracia Rosa Le quita mucho voto A mi Lady Bastante Adiós Señores Agradecemos al presidente municipal Del partido revolucionario moderno Olmedo Olmedo Cabal Que es importante resaltar Que en la firma Que se hizo ayer Hay que destacar No hay que destacar Lo que el apoyo Que va a tener Nuestro próximo senador El Frankie Romero Con el apoyo De más de Trece partidos Donde él Lo estarán apoyando Al final Son dieciséis Dieciséis partidos Gracias por la información Olmedo Gracias por comparecer A nuestro programa Te agradecemos infinitamente Someterte Al interrogatorio De este grupo de anarquistas No, no Que el pueblo quiere saber Bueno Chulo Bien Agarrao Gracias, gracias Olmedo Olmedo Muchas gracias Olmedo nos coge años Atención a la gente El PRM está dando amor Está dando amor Dijo Olmedo Cabal Que el PRM está dando amor Así que a todos los políticos Para el PRM Porque están dando mucho amor Para ellos Bueno Señores Vamos a ver Que nos tiene Yerian hoy Bien Este es tu tema Este es tu momento Gracias 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 siempre Señores Quiero iniciar La parte de nuestro espacio Felicitando una iniciativa Que se ha dado ya a nivel Se va a poner en práctica A nivel mundial Y es que los niños Ya no van a sentir dolor A la hora de la vacuna Creo que es una Una iniciativa muy importante Y esto se va a poner en práctica O ya se está implementando En Panamá Se ha creado Una nueva tecnología Hay vacuna tomada Sí Pero hay una que Tienen que ser Necesariamente Aquella que necesariamente Debe ser Sí Entonces Han creado Un sistema Ahora Para que los niños Al momento De que se le vaya A colocar No le duela Eso es una combinación Entre una película Que le ponen Con un artefacto Que cuando ellos vienen A Se concentran tanto Dentro de la película Que no se El mundo La vida Está hecha De dolor También está hecha Pero ustedes Tienen algún problema Con eso No, no, ninguno Pero ustedes Tienen algún problema Con eso Pero vamos a evitar Es una novedad Esto lo trae Como una novedad Pero ya Pero ustedes quieren Que sus hijos sufran Tú tienes hijos Sufrate Pero yo no quiero Que mis hijos sufran Déjame decirte una cosa La profesora Que más me enseñó En mi vida Decía La letra entra con sangre No, pero por Dios Yo saludo Esta iniciativa Y ojalá De añoñar Los muchachitos Y ya El ministro Sí El ministro De salud pública El ministro De salud pública Ya incluso Están haciendo Conversaciones Para ese sistema Ver si Si en la República Dominicana En los próximos Meses O años Se puede implementar También Es una Algo que yo saludo ¿Saben por qué? Porque se ha estimado Que en América Latina De un 15 a un 20% De los niños No son vacunados Por eso Por eso Porque le tienen terror Me preocupa La información Que dice Que vacuna virtual Sí, no Lo virtual es inexistente No, no Porque lo de virtual Es el procedimiento Que se lleva a cabo Porque realmente La inyectan Lo único que es Utilizar una tecnología Que primero Los concentra ellos Viendo un video Y luego entonces Les reduce Lo que tiene que ver Con el duelo O sea Está funcionando El avión Lo que estaba haciendo Olmedor Nos estaba mareando Entonces Con relación a eso Incluso ya existe Una pregunta Eso está para implementarse En centros Sí, sí Ya se está implementando Ya en Panamá Es decir Llevemos nuestros niños En un centro Porque si Es la promoción De vacunación Que se hace masiva Donde te van Casa por casa No andarán Con una Televisióncita No Aunque no No, te vamos a poner Exactamente Por ejemplo Eso es para Para centros Ustedes se han dado cuenta Que la mayoría De los dominicanos Tenemos una marca Eso era Que la forma De esterilizar la aguja Después me ponía Era con una lámpara Una humilladora Un fuego Una humilladora Era fuego Y cuando te metían La aguja Te metían una aguja caliente Pero claro Y de ahí salían Una hueva Que volvieron Ese ciudadano Que acaba de entrar Con lente Debe tener esa marca Porque ese es más o menos Menos de mi edad Miren lo importante Todo el dominicano Tiene esa marca Que se estén desarrollando Nuevas tecnologías En beneficio De la humanidad Y a propósito De tecnología Ojalá que eso llegue aquí Incluso Y yo quiero invitar A los centros privados Los centros privados Existe una Una anestesia Para Tenemos una llamadita Una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Están analizando el tema Una anestesia Buenos días Buenos días Buenos días Gracias a todos ustedes Señor Amado Rosa Sinceramente Es una persona Que lo escucha Muchísimas gracias Yo le digo a Yayan Y darán Oportunidad En salud pública A que se concentren En un video Muy difícil Eso es cierto Por ejemplo Tú vas al hospital Gracias Gracias por su participación Muy amable Gracias por su llamada Que se prepara Una cabina especial Para que cada niño Entra ahí Y sea vacunado Con esa tecnología Ahora bien Yo quiero invitar A los centros privados Y también a los públicos De San Francisco De Macorís Señores Existe una anestesia Que le colocan A los niños Para En la piel Para cuando le van a sacar La sangre Esa vaina duele demasiado Vamos a proteger Los muchachitos ¿Tú sabes lo que es Esa tortura? Por ejemplo Yo que tengo hijos La tortura a veces Que se da Cuando no le encuentran La vaina Eso no es una tortura Es una tortura Eso es una tortura ¿Tú quieres poner A los muchachos Como si fueran Los centros médicos privados Que relleten La vaina Esa gran cosa A los pacientes ¿Tú estás en desacuerdo Que los niños Corran por el campo Y les piquen Las abejas Y las avipas No, seguro que no Y que no se caigan Ni se peguen Ni nada Es un caso Y que nunca tengan Que trabajar Ni pasar trabajo Ni vivir en un patio En la universidad Oye, los muchachos Tienen que gatear Comer tierra Comer cera Chuparse el dedo Caerse Romperse las rodillas Pararse Levantarse Esa es Esa es Así que la vida se hace Oye, para hacerte un cuento Un día yo voy detrás ¿Pero qué es esto? Mira, yo voy un día Detrás de una ¿Cómo eres? De joqueta Una joqueta Una orqueta Y yo recuerdo Que yo solamente Le hice así Con un cuchillito A la joqueta Y me llegaron Catorce A mí En la cara Entre todas De ellas Me picaron El cuerpo entero Todas Todas Porque repiten Todo eso se le ha bajado Pero mira Oye lo otro En mi última Ya ahí te quedó la nariz Todavía se le ha bajado la nariz La llevo con orgullo distintivo De mamá Permiso Permiso En mi última excursión a los Haitises Un trabajo de estudio Me picaron Siete avispas De la gran Pero Esto también Porque esto es parte De la violencia del campo ¿Verdad? Pero señores Cuando tú vas a un centro de salud Lo que yo quiero Es que le quitemos A nuestros niños Esa imagen De miedo De terror De la casa de terror Cuando ya hay anestesia local Que se pueden utilizar Y que yo sé que no es de gran costo Es de meses Desde que le ven la cara De un centro penal Es así que tira La casa del terror Es que te curamos detrás del hijo Por el miedo que tiene No romper con esta vaina Porque ya la tecnología Permite eso ¿Cómo se llama esa tecnología? No, no Mareo Y de guameme Muchachito Miren A propósito de tecnología Quiero compartir Yo creo Discúlpame Un momentito Perdón Yo creo que en el mundo Hay tantas problemáticas Y tantas cosas más serias Que resolver Es que Hoy es viernes Vamos a seguir hablando De un problema social Eso es un problema social Y que los esfuerzos La pasión Eso es un problema social La pasión está tirando fuego Y que los esfuerzos estén dirigidos A que una inyección no duela O sea, Gerjan Y que los esfuerzos estén dirigidos A que una inyección no duela Sabiendo tantas cosas por resolver Es que alguno Lo que se desayunó No, no Pero está bien Trabajemos esa parte De los niños Para que no vean Para que no vean A los nuestros niños Como la casa del terror A propósito de tecnología Quiero que me compartan Un poquitico De un video De la robot Sofía La humanoide Vamos a ver Un poquitico No fue aquí Eso fue en un programa Que la entrevistaron Creo que en España Pero es que el presidente Se ve muchachos Preséntame el video El presidente Daniel Medina Había advertido Que se iba a tener amor Señores, espera que ustedes vean Hasta donde ya hemos llegado Con la tecnología ¿Tiene audio? Sí, vamos a escuchar un poco De esa entrevista ¿Por qué está tan derechita, Sofía? Que el aprendizaje No tiene límite No tiene límite Y ahí dice Yo creo que no Pero entiendo que esa parte Ella la está manejando Fue arreglada Para que nosotros Los humanos No nos demos cuenta Que esa máquina Es extremadamente inteligente Incluso más adelante Dice ella Que esa parte Que ustedes ven descubierta Es porque su cerebro Es tan potente Que necesita estar refrigerado Y por eso No lo pueden Se calienta Y se calienta Miren donde hemos llegado ya Con esto de la tecnología Y por eso Hablamos un poquitico El tiempo de respuesta Que ella tiene Sumamente rápido Mira, guardando la distancia El software Los últimos software Que están usando Los teléfonos de alta gama Los de smartphone Es un software Que aprende Aprende de ti Cuando tú escribes mucho Una palabra Te lo repites Exactamente Sí, pero que no me cambien La navidad Que ni me cambien Los amoríos Ni me cambien Nada de eso Que todo eso siga igual De todo esto Lo importante es saber Y aquí tenemos Un muchacho Que vamos a compartir Con ella ahorita A propósito De tecnología Lo importante es saber Si le podemos poner Un límite a esas máquinas Una vez ya comiencen A pensar por ellas mismas Entonces ahí Si se complicaría la cosa Vamos a ver el whatsapp ¿Qué te parece? Sí, claro que sí Adelante No me dejaron hablar En mi tema Yo te doy el mío Te dejamos hablar Te salvamos Te salvaron Te salvamos la dignidad Sí, te salvamos la dignidad hoy Adelante con el whatsapp Niños Enfóqueme a ese Que está en contra De la S Eso es algo antiguo Algo antiguo Algo antiguo Arcaico Fóquenlo Draconianos La filosofía histórica Establecía que los hombres Son hombres Ya eso ha cambiado La tecnología ha variado Toda esa teoría Vamos al whatsapp Vamos al whatsapp Que viva la tecnología Bajémosle un poquito En la música Por favor Iniciamos con el Ramón Flores Vamos con Ramón Nos dice Bueno Primero 4027 Buenos días Gracias por la imagen Ramón Flores Nos manda un texto Que nos dice No es un texto tan largo Solo leíste un poco En relación a la información Vamos a abrirlo Lo que pasa es que tenemos Más gente Ramón Hicimos Presentamos la información Vamos a ver lo que dice Por favor Da la información ¿Qué es eso? Vamos a Lo de abajo Danilo Medina A las 10 de la mañana El equipo gestor Se reunirá Para elaborar Un plan Eso es Eso es Eso es lo que Al amigo Ramón Flores Llámenos Y den la información Mejor Porque es demasiado largo El texto Está bien Ya eso Sí gracias Ramón Ahí está la información Eddie Hill Eddie Hill Desde Tenares Nos dice Vamos a ver muchachos Vamos Si trabajas Impartiendo Clip 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 Eddie Hill De Tenares Mantén la musiquita De fondo Como el próximo La 10 de la mañana El equipo gestor Se reunirá Para elaborar Una lucha La reunión será La calle Castillo Esquina 27 de febrero Vamos al otro Eddie Hill Está prensada La cuestión Vamos a ver Si trabajas Impartiendo clases Sobre la palabra En público Aquí está El duplicador De voz Eso es un anuncio Eddie María Lourdes María Lourdes María Lourdes A Olmedo Que vaya con amor A las elecciones Que frase más infantil Ay Yolanda Yolanda De Pizacostura Aquí la cultura Se jodió Se llevaron Todo un instrumento Todos los instrumentos De bellas artes Aquí no hay progreso Eso debiera De estar preocupando Mucha gente Eso es verdad Se va a preocupar Pero el profesor La gente ni siquiera La gente no le importa Eso La gente le comienza A hacer show Con todo Antonio Reyes No le interesa Bellasarte nunca Desde que sea Muchísimo Los talibanes Los talibanes Del PRM No aceptan A Alex Díaz Ay Hay veneno Yo le he dicho Que hay un chime Hay veneno En tus palabras Él siempre nos negó Hay veneno En tus palabras ¿Qué es lo que pasa? Hay veneno En tus palabras Sesenta y tres Dieciocho Trece setenta y ocho Nos dice Ese método Se ha estado poniendo De práctica En Miami Este hombre va a hablar De una cosa interesante Pero para esto Usan table Y unos binoculares En los cuales Ven unos videos Relacionados Con el procedimiento Que se llevará a cabo Las jeringas no están en el hospital Esther Vargas Buen día El miedo a las inyecciones Viene más de nosotros Los padres Que los presentamos Como un cubo Si no comen Se portan mal La doctora te va a pinchar Es que esa vaina duele Es que esa vaina duele Es que el método Dele ese Eso es Mira Ella dice Ella hace una A los cuatro años A mí me operaron Creo que fue A los cinco años Me operaron De la pente Mira, mira Mira lo que ella dice Al frente Que era la clínica De Chelo Tavares En la calle Castillo Con Padre Brea Y a mí me punchaban Yo solito Ella hace una referencia O una O sea Como un aporte Dice Si se quiere ayudar O se puede ayudar Con algo más económico Es habilitar O adornar el área Donde los vacunan Que sea un poco más alegre Con colores Vamos a trabajar con eso Para que se trabaje En el área de vacunas Del hospital de San Francisco Y de la provincia Buenos días Yerian Cuanto me he reído contigo Y eso de la inyección Amado Te amo Amado Te amo Ustedes se imaginan 30 Sofía Trabajando en la presidencia O en el congreso Omar Burgos Nos dice Olmedo Y Según el PRM Y ahora Y que es Lionel Ah que que es Lionel Que es Lionel ahora Que Lionel ahora Dice que Anderson Que Lionel era un ladrón Y que ahora Que Lionel ahora Bueno Vamos a la pausa Mis amigos Cuando regresemos Miren Miren ese tecido De la monograma Más inyecciones Que no juegas Eso duele mucho Eso duele mucho Vámonos a la pausa Vámonos a la pausa Estamos de vuelta con ustedes Mis amigos en De Mañana Como siempre Como cada día Desde las 7 de la mañana Este programa llega a ustedes Para darle Brindarle Información Análisis Comentarios Comentarios y entrevistas Miren Recientemente La Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco De Macorís Presentó una feria De tecnología En esa En esa feria Hubo una Una feria de ciencia Realmente No de tecnología Una feria de ciencia En esa feria Se presentó Un prototipo Fabricado por estudiantes De la UAS Eso tiene unas Connotaciones Científicas Y muy específicas Y Con nosotros está La profesora Judith Martínez Que es la tutora De este grupo Y con quien vamos a conversar Buenos días Judith Buenos días maestra Un placer estar con ustedes El placer es nuestro Explícanos ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa es? Bueno primero Presentarte a mis estudiantes ¿Verdad? Si Se ven todos muy hermosos ahí Soy su tutora En este proyecto De investigación Tenemos un camarazo Ahí a los muchachos Tenemos a Víctor A Vladimir A Yilegni A Yasmín A William Y a Macio Vélez Pero vamos a hacer una cosa Mientras tú los mencionas Ellos levantan la mano Vamos a ver Como si tuviéramos la voz Víctor Vladimir Yilegni Yasmín William Y a Macio Vélez Estudiantes De Biología y Química Y están en su primera Asignatura de grado Y este aparato Que tienen acá En la mesa Es el prototipo Si Como muy bien señalabas Hace unas semanas Se desarrolló En el recinto De la UAS San Francisco La Feria de Ciencia Tecnología e Innovación Estos estudiantes Para poder explicarle A sus compañeros Que tipo de sustancias Utilizamos a diario En nuestra casa Diseñaron Un aparato De conductividad Eléctrica El aparato Hace muchos años Que existe La innovación Es el material De que está hecho Y la tecnología 3D Con que ellos Imprimieron Ese aparato Y para Amado Orientar un poquito Maestra Me va a permitir El asunto De la conductividad Eléctrica Tiene que ver Con la calidad De suelo La fertilidad De los suelos Por el contenido De sales Que tienen esos suelos En asunto De nutrientes Este aparato Sirve para decirte Que cosas Tú puedes sembrar En tu terreno Perfecto Diseñar Diseñar Los cultivos Diseñar Los cultivos Por el tipo De suelo Por el tipo De suelo O también Enmendar O mejorar La calidad De ese suelo ¿Cómo desarrollaron Los jóvenes El proyecto? ¿Cómo fue Ese proceso? Cuéntanos Víctor Está encendido El micrófono Te escuchamos Víctor Este Prototipo Lo diseñamos Con material De filamento Elaborado Químicamente De residuos De la cáscara De maíz Y de trigo Tomamos Este material Buscando Todas las conveniencias Hacia la carrera Y hacia nosotros Y hacia Los demás Estudiantes Porque Es un material Que le pudimos Dar las perfecciones Que se necesitaba Lo imprimimos En una máquina 3D Que trabaja En un intermedio De ancho Y largo Y Este Este material Lo pudimos Colocar De acuerdo A los cálculos Físicos Y matemáticos Si el aparato Aquí hay un encuentro De varias ciencias Aquí tenemos física Porque es un Un circuito eléctrico Interrumpido Que se completa Con la sustancia Electrolítica O no También tenemos Matemática Porque tuvimos que Medir los ángulos Para que el aparato Pudiera estar De pie Y pudiera funcionar Y por supuesto Está la química Porque es un material Hecho de sustancias De basura El filamento Está hecho de basura Y ellos Utilizaron esto Porque es un material Amigable al medio Excelente También Se puede probar Él tiene algo más Que apuntar Vamos a ver Lo que hace Él tiene algo más Que apuntar No iba a decir algo El joven Pero también Nosotros Decidimos Utilizar este Este tipo de material El filamento Porque también Hay más tipos De impresión 3D Por ejemplo En 3D Pero en metal No sería conveniente Para nosotros ¿Por qué? Porque atrae La corriente Hacia nosotros El metal Y otra cosa Sería bastante pesado Si los metales Conducen la electricidad Sería demasiado pesado Para su manejo Entonces para Para que la gente Pueda entender De manera más llana Déjenme una demostración O sea ¿Cómo funciona Vladimir Y la compañera Vamos a poner a funcionar Estos Estos son Tipos de sustancias Químicas Con la cual Se puede identificar Los iones presentes En ellas La cual se clasifica En electrolitos Fuertes No electrolitos Y electrolitos Débil Mi compañera Le dará Una demostración Sobre ellas Un electrolito Un electrolito fuerte Sería El agua con la sal Químicamente conocido Como cloruro de sodio Que la sal Disuelta en agua Contiene muchos iones En su estructura Y por lo tanto Conduce mucha corriente eléctrica Si Otra vez Pude hacer La demostración Eso es un electrolito fuerte Sí Porque contiene sodio Una sustancia fundida Contiene Iones ¿Por qué enciende La bombilla? Porque contiene muchos iones En su estructura Se completa el circuito ¿Cuándo no encendería la bombilla? Cuando sería Cuando es un electrolito Un no electrolito Un ejemplo de ello Sería el yodo Vamos a ver Ahí no enciende No Porque no hay iones disueltos En la solución Y también existen Los que son También existen Los que son electrolitos Débiles Como es el limón Disuelto en agua Sí Que enciende Pero con muy poca luz Porque contiene Muy poca electrolito Apuntar que esas sustancias Que los jóvenes están probando Son sustancias Que manejamos a diario Agua con sal Agua con azúcar Agua con limón Vinagre Sí Son sustancias Que a diario Están en nuestra casa Y no sabemos Las propiedades eléctricas Que poseen Maestra Si nosotros Probamos el agua Del río Jaya Con eso ¿Qué le pasa? Se funde Un desastre Bueno Recuerda que solamente Podemos probar ahí La dureza del agua O sea La presencia de iones Y sales disueltas Es posible que no dé Un electrolito fuerte Sí Es posible ¿Cómo está? Sí, claro Por las tantas cosas que tiene Por las tantas Sales disueltas que tiene Si una presencia De un electrolito fuerte Va a prender Generalmente Esas aguas residuales Contienen muchas sales Sí, claro Vemos mucho En los jóvenes Los jóvenes que están aquí Representando A las clases A las materias De física O de química Son estudiantes de química Veo que hay muchas damas Muchas jóvenes Dos caballeros ¿Cómo está la carrera La matrícula De esta área En la universidad? Bueno En el recinto O a San Francisco Es donde más estudiantes De esta carrera hay Ellos están muy motivados A partir de que Hace tres años Que se está desarrollando La feria de ciencias Además de que Desarrollamos actividades De promoción De la carrera Venimos mucho A los medios De comunicación Vamos a los liceos Y está muy Maestra Es el mejor Maestra No, no Ok ¿Podría este aparato Permitirle a cualquier Productor nacional Vamos a decir local Saber si su tierra Tiene algún tipo De componente No, claro que sí Claro que sí A las industrias Para aprovecharlo En la agricultura Sí Y en las industrias También es muy útil Porque podemos Determinar la calidad Del agua Que se usa En los procesos De producción Y en asunto agrícola Se hacen muchas mezclas Amado Y amigos televidentes Entonces Esas mezclas Se hacen en Un ambiente líquido Se usa el agua Si el agua No está En su pH adecuado Si no está Adecuada Que sea muy dura O muy ácido pH que no es el partido No, no, no Es el potencial De hidrógeno Que contiene Que permite Esas uniones Entonces Cuando está En esos procesos Los productos Simplemente Se pueden perder Los recursos El dinero Todo Porque no hace Con eficiencia El trabajo Dímelo a mí Que se empleó Ese aparatito Ese aparatito Le puede Puede facilitarse Para agricultores Para que ellos Puedan Ser más eficientes En sus labores Agrícolas Aunque hay En el mercado Pero muy caro Y a veces También asequible ¿Cómo comercializarlo? Bueno, el segundo paso Que vamos a hacer Aparte de dar a conocer La tecnología Y de ver Cómo en la UAS Estamos enseñando Ciencia De una manera activa Participativa Utilizando la investigación Como estrategia El segundo paso Que vamos a hacer Es que los jóvenes Van a patentar Su invención Porque eso es de ellos Eso no es de la universidad De hecho Ustedes ven Que andamos Ellos y yo solitos Porque como que No nos han dado El apoyo Que esos jóvenes Oye, no todos los días Jóvenes de Vistel Valle Del ciruelillo De ese maní De ese novio Están pensando así Esos jóvenes Son de lugares Muy vulnerables A la delincuencia Y ellos están dedicados A estudiar Y a desarrollar ciencia ¿Qué necesita? Necesita un apoyo mayor El apoyo No solo de la academia Sino también De la industria Vamos a patentizar El prototipo Y luego ellos Y sus padres Decidirán Lo que van a hacer Pero lo que sí Va a estar al servicio De la ciencia Para la industria Porque eso fue el objetivo Para las industrias Eso significa millones De pesos en agua Claro Se dañan las calderas Se oxidan A propósito Que tenemos jóvenes aquí Que ya podemos considerar Los científicos Existe la posibilidad De que se pueda crear Un aparato similar a este Que pudiera determinar Ya no en este caso Los electrolitos Sino por ejemplo El nivel de contaminación Para consumo humano Que podamos por ejemplo Tener una lámpara Parecida a esa en la casa Que cuando tú compres el agua La puedas medir A ver si realmente Tiene la condición Para ser utilizada Existe este tipo De tecnología Tenemos sustancias Para medir pH Si son impurezas biológicas Ya tendrían otro tipo De tecnología Y de análisis Pero ya existen Que sería bueno Para comercializar Porque lo que queremos aclarar Es que ellos no han inventado Esa tecnología El aparato existía Lo que ellos han innovado El aparato Haciéndolo portable Liviano No más económico De un material Más amigable Al entorno Y el tipo De tecnología Ellos imprimieron eso En una máquina Como el que está imprimiendo Una hoja con palabras Sí En una impresora 3D Tomó nueve horas Su impresión El aspecto social Que me interesa Resaltar aquí Porque ha sido Proyecto de debate De uno de los Comentaristas Fanatizados Que nosotros tenemos aquí Que piensan Que la juventud Solamente puede estar Mirando reggaetones Y que tienen que Tienen que rendirle Cuto a babón Y a que se yo que Y que los influencen Estos muchachos Comen arroz Habichuelas En su casa Todos los días Son jóvenes Son jóvenes normales Que también Oyen a babón Que se ha querido vender Como un paradigma Que los jóvenes Lo que tienen que estar En la calle Oyendo Vamos a hacer La preguntita Yeleni Yeleni Dile lo que ustedes hacen Yeleni Dile al maestro Bueno Nosotros somos estudiantes De biología y química Y llevamos todos Diez Once Materia Nueve O sea tenemos Una vida normal Que cualquier otro joven Una pregunta ¿Cuál de ustedes Estudió de escuela pública? Todos Vamos a ver Levanten la mano Enfóquenlo ahí muchachos Míralo ahí Para los que viven criticando Y están en la universidad Pública La República Dominicana Todos Y en la UAS En nuestro recinto Y en nuestro recinto UAS San Francisco Pues sería interesante Maestra Si le parece Escuchar a los muchachos En lo que tiene que ver Con su carrera O incentivar a otros jóvenes A que continúen Por la vía de la preparación Y más si es en el área En el área de ustedes Los micrófonos Pueden iniciar contigo Vamos a ver Una motivación A los jóvenes Para que estudien Ciencia Y en especial química Sí Bueno Lo primero sería Que nunca se limiten Que siempre confíen En sí mismos Y que lleven Siempre una frase Que dice Yo puedo Yo quiero Y yo soy capaz Muy bien Además de que en los estudios Siempre habrán cosas Que nos impiden A nosotros llegar lejos Pero nunca se rindan Siempre sigan con su fortaleza Hasta lograr lo propuesto Muy bien Continúo También sería bueno Que siempre recuerden Que el esfuerzo Es la clave Del éxito Que nunca se den por vencido Ya sea Por enfermedad Por ayuda económica Siempre de lo mejor De ellos Porque El estudio Es una preparación Que nunca Nunca caerá Tu preparación Siempre sería útil Y los conocimientos Siempre valdrán Su Su importancia Siempre tendrán Su importancia La carrera también Es una Es una motivación Que nosotros les damos A ellos Porque Esto es un ejemplo Este grupo Sería un ejemplo Para los estudiantes De biología y química A seguir Es bueno Hay algo maestra Que no se No se explica Con este grupo La ciencia Generalmente Ha estado relegada A los hombres Pero aquí veo Más químicas Que químicos La carrera está así Hay más Hay más mujeres Que hombres Entonces están Más motivadas Al mundo de la ciencia Al mundo de la ciencia Es lamentable maestra Perdón Francis Que la inversión En investigación En nuestro país Es muy pírrica Apenas 374 millones De pesos Es como 70 centavos Dólar por habitante Así es ¿Tiene la academia Algún plan De salir hacia el exterior En combinación Con Con los empresarios De hacer Investigaciones específicas? Bueno Tendría eso que responder Toda la encargada De investigación Del recinto Lo que sí Que desde la escuela De química Aquí en San Francisco Nosotros hemos diseñado Una estancia De investigación Nosotros captamos Esos jóvenes Que le vemos El interés El liderazgo Y hacemos Investigaciones Con ellos Nuestra primera Investigación Fue en relación A la intoxicación Que hubo en el liceo Rafael Fernández Domínguez Allá en Madeja Y esa investigación Trajo como consecuencia De que el material Con que se van A impermeabilizar Los techos Ya cambió Porque demostramos Que ese material Era cancerígeno Y que todos los daños A la salud Que produce A esos niños Mantener ese material Ahí Estos jóvenes Ya pasan a ser Parte de esa estancia Como Un laboratorio científico Es más Tenemos muchas limitaciones En nuestro laboratorio Verdad Ellos tuvieron Toda la inversión Que se hizo En ese prototipo Tuvieron ellos Que buscar el dinero Ellos y sus padres No se suponen Ellos y sus padres Quiero que me abunda Un poquito Al final Porque mi pregunta En principio Que intenté Cuando Julio Intervino Era precisamente Indagar Porque al inicio De la conversación Sentí una muestra De De la De la ausencia De recursos Para Que la carrera O la materia Sea desarrollada En su justa Dimensión O como lo has proyectado Como maestra O como conductora De este De este aprendizaje Cuando hablaste De 3D Para que la población Lo entienda Y que ya Estamos manejando Esta tecnología De punta Que Es En 3D 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 son las dimensiones Alto Largo Ancho Yo imprimo Una hoja Y solo me sale Una dimensión ¿Verdad? Esa Pero cuando hago 3D Puedo tener Formas En la impresión Entonces el aparato Menos el bombillo Claro está Eso es plástico Vamos, vamos Vamos a ver Sí, lo plástico Sócrates, permiso Sócrates, permiso Sócrates, permiso Sócrates, permiso Un momentito Teoritario Ahí, ahí ya se ve La parte negra Y blanca ¿Verdad? Lo que parece una lámpara Menos el bombillo Eso fue lo que Los jóvenes hicieron En una impresora 3D Eso salió así completo Como si fuera Una impresión en un papel Pero Señores, ustedes están Escuchando Eso es Parte De Esto es importante Claro Los muchachos Fueron a hacer eso A Santiago Exacto A Santiago Hay impresora 3D Hay impresora 3D En Santiago Pero Ese equipo Y la pueden adquirir También por Amazon Ese equipo Que ellos tienen Puede ser Solicitado por Amazon Y enviado A través de De las redes A esa máquina Y va a salir Ese Ese aparato Yo puedo ver Qué sencillo Que a mí me hagan Una impresión De una hoja Porque es Sí, pero debemos Hacer el esquema El mapa Porque tiene que tener Medidas Sí, todo 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 Eso tiene una cablería Por dentro Y eso tiene que estar Todo diseñado Gracias Yudit Por tu presencia Por la información Por traernos Esta magnífica Innovación Como decía La profesora Se trata De un aparato Que resuelve Muchos problemas Y que ya lo tenemos De manera asequible Porque de otra forma Ya es muy costoso Gracias a Gracias a ustedes Y gracias a ese Gracias a los estudiantes Gracias Brillantes Brillantes De la Universidad Autónoma De la Un aplauso De ese talento Recinto San Francisco Sigan adelante Excelente Todo el sistema Educativo público Por si acaso Tengo a Arismendi En la línea Hay una protesta Que se está escenificando En este momento Frente al Palacio De Justicia Según tengo entendido No, no A la gente La guaga Adelante Arismendi Palacio de Justicia De San Francisco De Macorís Donde decenas De empleados De la UAS Recinto San Francisco Han decidido Protestar En la mañana De hoy Exigiendo Que sean Presentados A la acción De la justicia Los policías Que hirieron Al empleado En la protesta En la pasada protesta En esta ocasión Vamos a conversar Eddie Muñoz Que tenemos por acá Si, en el día de hoy Nos encontramos Frente al Palacio De Justicia De San Francisco De Macorís Vamos a entrar Donde la magistrada Esmarlin Porque nosotros Entendemos Que el intento De homicidio Por una banda Que se conformó En asociación De malhechores Para delinquir Y violentar El código De procedimiento Penal En la República Dominicana Deben ser sometidos A la justicia Y condenados Como tal Ya que el compañero Las informaciones Médicas Que tenemos Es que podría tener Lesiones Permanentes Y los empleados Y empleadas De recinto UAS San Francisco De Macorís Llegaremos Hasta la última Consecuencia Para que los responsables Vayan al banquillo De los acusados Y paguen Por la agresión Que le hicieron A nuestro compañero Moisés De la Cruz En la calle Estamos todos Miren Hasta ahora Nosotros no hemos tenido Una respuesta satisfactoria Por parte del general De la plaza Nosotros lamentamos Que Olivense Haya permitido Que esto llegara Tan lejos Él conoce Al compañero Moisés Sabe La decencia Que le enviste Y sabe Que hubo Un exabrupto Por parte de la policía Nosotros creemos Y entendemos Que él Lo que debe hacer Es allanar el camino Presentar La dotación policial Porque nosotros Seguiremos exigiendo Justicia Bien Esta es la situación Que se vive En estos precisos momentos En el Palacio de Justicia De San Francisco De Macorís Donde decenas De empleados De la UAS Recinto San Francisco Se han dado cita Hasta acá Para pedirle A las autoridades Que presenten Al policía Acusado De agredir Al empleado De la UAS Moisés De la Cruz Como pueden ver A la entrada Del Palacio De Justicia Un alto contingente Policial Se encuentra Vigilando Todo el Palacio De Justicia Y como siempre El grupo Telenor Llevándole Todas las incidencias De lo acarecido Acá en San Francisco De Macorís De Macorís Y en toda la región De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Con ustedes Mis amigos De mañana Ustedes Vieron ahí Una protesta De los empleados De la UAS En apoyo A un empleado Elido Que ocurrió En Seguridad Movimientos De protesta Que se significaron A principio De semana A principio De semana Tenemos O sea Inician las protestas Se dan la situación Entonces luego Continuamos protestando Porque hay una persona Que resultó herida Por consecuencia De la protesta Que se inició O sea Como que es una cosa Sí Y además Hay una situación Tú tienes que darle Chance a la autoridad Que actúe Si tú ves Que la autoridad No actúe Entonces Si tú tienes Derecho A salir a protestar Pero ese es un caso Que me imagino Todavía está Quien sabe Ni siquiera En fase de Está en fase De investigación Que a propósito De la protesta De la UAS Aquí tengo El contrato Atención Joel Martínez Y a los muchachos De Felabel Aquí tenemos El contrato De sesión Gratuita Del local Del Curne Viejo Que se le Se le prestó Se le cedió A la UAS En En el año 1969 En el año 1969 69 69 69 Fíjense ahí Carolina era Estaba chiquita Mi piropo Mi piropo Aquí ustedes pueden ver Las firmas De este contrato Miren la firma De este contrato ¿Quiénes firman? ¿Quiénes firman? Ahí firma ¿Quiénes firman? El padre Padre P Santaella Borinqueño Que en esas veces Era el que estaba En la parte administrativa De ese local Y firma aquí también El rector de la UAS En aquel entonces El ingeniero Andrés María Aibar Nicolás Y aquí se establece Señores Que eso se prestó Y que eso No era No se les regaló A la UAS Incluso se dice aquí Déjenme ver Mirenlo aquí En el artículo Cuarto Que dice Queda convenido Que las mejoras Que habrá de fomentar O realizar De inmediato La sesionaria Quedarán en beneficio Del sedente Salvo que por escrito Ambas partes Acuerden otra cosa A menos que haya otra Negociación Que se hiciera en el camino En 50 años Que han pasado El estar peleando Por ese local Es algo absurdo Porque eso no es De la UAS Y eso hay que devolvérselo A la persona Que lo prestó Así que yo creo Que la lucha Debe ser direccionada Hacia otros Hacia otro sentido Hacia otro objetivo Que tenga Que dé mejores resultados Como ya planteaba Sócrates Ha habido muchas cosas Con relación a ese local Que esa universidad La saquemos De ese punto De ese punto De la ciudad Porque cada vez que Quieren hacer un lío Entonces paralizan A la ciudad Y eso le hace daño A la ciudad Ese local El Curnes Viejo No es de la UAS Buenos días A los buenas Adelante Proponiendo el documento Cune 1 Yo creo que es conveniente Que la parte Habla a un nivel más alto Por ejemplo El oído El ato mismo Metropolitano El ato mismo El ato mismo La doctora actual La doctora actual De la universidad Y otro El elemento Más influyente En su asunto Creo que ya debe ser Dele esto A los estudiantes Porque siempre Lleva a los estudiantes Necesitan el paz Independientemente A que Hagan hecho El Curno nuevo Porque realmente Esto es un caserón Y hay que invertir en él La iglesia No tiene condiciones Económicas Para invertir En el país Si pero que ellos Lo que dicen Es que ellos Eso lo compraron A ellos nadie Les regaló nada Los paules Los paules Ellos Incluso nosotros Hemos estado En conversación con ellos Que eso Gracias por la llamada Ellos sostienen Que el gobierno No les ha regalado A ellos nada Que todo lo que ellos Tienen lo han comprado Entonces Caballero Los derechos Que no les ha regalado Nada al gobierno No no Me refiero a ellos Los padres paules Y vamos a invitar La próxima semana Aquí Al padre Pelagio Que maneja Toda la información Vamos a una pausa Cuando regresemos Vamos a una pausa Cuando regresemos Seguimos con más contenido Del programa Lo que de uno De uno Y lo que no De uno De uno De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos Hay que dejarse de eso Que dice Que hablando de prescripción Los derechos registrados No prescriben Eso también lo dan En la universidad Los derechos registrados No prescriben Pero los registraron ¿Cuándo? ¿Antes o después? ¿Antes? ¿Cómo tú puedes hacer Un contrato? ¿Cuál es lo que no es tuyo? Los derechos registrados No prescriben Hay otros factores Que hay que evaluar Ok Tú presentas el contrato Y demás Estamos hablando Que se supone De una entidad religiosa Que los paules Que abogan Por hacer aportes A la sociedad Y en este caso A los estudios La UAS El recinto Está utilizando esto Le está dando Un uso importante Valga la redundancia Ok Entonces ¿Qué harían ellos Con el local? Pero que no importa Porque es que Eso es un derecho Es un derecho Y el derecho de propiedad ¿Dónde se estaría Aprovechando más? Que esté cerrado O que los muchachos Estén recibiendo El pan de la enseñanza Es que si es de ellos Y ellos lo quieren Dejar cerrado Es el derecho de propiedad Le permite a ellos Pero ¿Dónde tendría sentido? Por un asunto De responsabilidad social ¿Cómo tú vas a quitarle A una academia pública Gratuita Para luego dejarlo cerrado? Al gobierno Que invierte en otros sitios Entonces que dejen A ese muchacho afuera Que dejen a los muchachos En la calle Pero es que el derecho de propiedad Te da derecho A disponer de la cosa Y si tú dispones Que hay que cerrarla Se cierra Pero me refiero Al derecho de propiedad Entonces no podemos Venir a quitarle ahora Lo que es de ellos Porque ya pasaron Pero no se le está quitando Tampoco Sí Porque ellos lo están pidiendo Que se lo devuelvan Y no se lo quieren devolver Sácalo del aire Que esa es una mención L.I.R. Comercial L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar Que usted debe de visitar Allá usted podrá encontrar Toda la variedad De juegos de habitación Modernos Locales e importados Decirles además Que para usted adornar Su sala Así como también Los comedores tapizados Tope de cristal Y aproveche las ofertas Pre viernes negro Que tiene L.I.R. Comercial Al dos por uno Los televisores De treinta y dos pulgadas Smart Y uno de diecinueve pulgadas Y las dos bases Gratis también Escuche bien En las treinta y cuatro tiendas Las dos bases Cuidado cuando hablas de base Esa palabra Aquí me recuerda Segunda base Al querido Al querido Segunda base Visite L.I.R. Comercial Y aproveche estas Grandes ofertas Donde todos califican Si usted quiere tener Una salud bucal En buenas condiciones Póngase en las manos Expertas Del Dr. Vargas Y visite la clínica Dr. Vargas En rehabilitación Y pre y prevención También con los servicios De la doctora Diana Vargas Castro Cirujana Bucomacilofacial Las manos De seda Con servicio En el materno Y también en salcedo Clínica dental Dr. Vargas Calle veintisiete De febrero Número sesenta y dos En el ocho cero nueve Dos noventa Siete tres ocho tres Ocho veintinueve Siete seis seis Dieciséis Sesenta y seis Ahí no se sienten La vacuna Especial Ahí no se sienten Ahí ponen anestesia Tenemos Tenemos un sondeo Que hizo Arizmendi la antigua En la calle Vamos a verlo Acerca de la constitución Precisamente Producto del tema Que hacíamos Más temprano En la mañana Adelante Vamos a ver El sondeo Claro que se Adiós La catamana De este país Se usa para Yo tengo la idea Ayúdenme ahí Yo tengo la idea Más o menos Más o menos Pero sí Exactamente Para regularizar Las leyes Para el poder Para el poder La constitución ¿No es? La constitución Pero es que La constitución Me creo que es El órgano mayor De las leyes Y se usa Para regir Las otras leyes ¿Qué es la constitución Y para qué Se usa? No La constitución Es como El documento Que está constituido Como los estatutos De la nación Del país Y se usa para Usar los lineamientos Que todo marche bien Que Como reglas Como leyes La constitución No es más Que la norma Que nos dirige Y se usa Para Para los ciudadanos Acatar Y hacer La regla del país No se no La constitución Es para 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 trabajar También Y hay que estar Uno A lo que sea A estar Diciendo Algo No Nosotros Yo vivo De trabajo Conchando en el mercado No, no Que la constitución Que si sabe Que es Y para qué Se usa La constitución Se usa Para Para muchas Cosas Que uno quiera Para Mantener la mente Buena La constitución Se usa Para Respetar El pueblo La gente Lo respete Respeta ese día Tú ves La constitución Por eso Lo puse en la constitución Para que la gente Lo respete Nosotros Los dominicanos Bueno La constitución Yo no sé Que es Porque La base Se hizo Para pisar Y aquí Nos pisan La base La constitución Es una carta Hermana Que debemos Respetar Todos los dominicanos Para Regirnos Por ella No sé No La constitución De la república Bueno No se deciste Bien No No tengo Idea Bueno Ahí está Don Fograt Usted Que quería saber Cogía Cogía Sócrates Lo que tú Querías Sócrates Tu análisis No Tuve razón Cuando le dije Sí La gente No sabe Lo que es O sea La mayoría Y tú lo puedes Se hizo Dentro del ámbito De la persona Del pueblo Sí Si lo llevas Al ámbito De los abogados Con una pregunta En específico El resultado Te va a ser igual Ahí me dio miedo Esa No Que no se domina Ese tema Incluso Que los abogados No dominan Ese tema No Yo he pensado Que como una forma De crear una cultura Constitucional Ya para las generaciones Venideras La constitución Debe darse En cada uno De De los diferentes Grados Que hay No es que un asunto De dártelo en octavo curso Sino en cada grado En cada grado Tienen que darte la constitución En que tú Domines la constitución De la misma manera Que deben darte inglés De la misma manera Que en una parte Tienen que darte creole De otra manera Que tienen que darte francés Que le tienen Porque Y mandarín también Exacto Es que esa forma Ese currículum Que nosotros tenemos No representa Ni donde estamos viviendo Ni donde vamos a vivir Y para nosotros Que la cultura constitucional Los niños tienen que dominar Desde el principio Que cuando salgan Ya salgan Como si fueran técnicos Constitucionales Sin que tengan que figurar En ninguna parte Pero que sepan Cómo reclamar su derecho Cuáles tienen A propósito de eso Así se inicia la democracia Claro que sí Ese es el fundamento Esencial de la democracia Ese es el respeto De una constitución Y de los derechos A propósito de eso Le comentaba A los muchachos Aquí fuera de cámara Que cuando nosotros Hicimos el trabajo Final de nuestra carrera De derecho Hicimos una investigación Específicamente Aquí en San Francisco De Macorís Preguntándole a la gente Una tesis Si sabían Qué eran los derechos Fundamentales Que están consagrados En la constitución Y si los conocían Y la mayoría de gente No lo sabe Y el que te dice Que sabe Por salir de ti No conoce más de uno O más de dos Eso es terrible Entonces nosotros A propósito de esta situación Hemos diseñado Para Telenor Una campaña Que va a salir En los próximos días Donde se le va a explicar A la gente Con anuncios Por ejemplo De manera detallada Algunos artículos Que se han sacado Se han elegido De la constitución dominicana Específicamente La parte de lo que tiene que ver Con los derechos fundamentales Para que la gente Como establece Sócrates Lo sepa El derecho a la vida El derecho a la educación Qué es Y dónde está ubicado Dentro de la propia constitución Y así Si se quiere aportar Un granito de arena A que la gente Pueda tener un poquitico Más de conocimiento Con relación a sus derechos Lo Pudiera parecer Mucho pertencioso Pero También Hay una situación Dentro de esto Amado Tú como educador Y ustedes muchachos Es que No basta Con tu saber Que tienes un derecho Tú tienes que saber Cómo reclamar Sí Por eso cuando hablo De que en la escuela Tienen que enseñarte Derecho constitucional En cada materia El problema es que Tú puedes decir Bueno Yo tengo derecho A que un policial No me lleve preso O a que No se viole el derecho Que yo tengo A mi intimidad Cómo lo reclamo Si no te enseñan eso No te están enseñando nada Exacto Tú puedes saber Que tú tienes derecho A 60 mil cosas Pero cómo lo reclamo ¿Ante quién voy a reclamarlo? ¿Me entienden? Claro, claro Tiene que ser algo Un poquito más Hace unos años Dos o tres años El presidente Medina Estableció Mediante El decreto 310 16 Esto fue para el 2016 Establecer de manera obligatoria La enseñanza De nuestra constitución En las escuelas Se creó una constitución Para niños Y todo eso Y no sabemos En qué está Si se está aplicando Y sería importantísimo Que un maestro Nos llame Para saber Si a los muchachos Era para el grado Secundario Y O sea No para los más pequeñitos Si Sino de de Intermedio y secundaria Y nos interesar Y vamos a ver una llamada Y ojalá que sea en ese sentido Buenos días Adelante El mejor de todos los tiempos Mi pregunta es la siguiente Con relación A Mami Martínez Y esta señora Que está Adelante Adelante ¿Qué pasó ahí? Aló Aló Parece que se cayó Llámenlo de nuevo El caballero Llámenlo de nuevo Para que exprese su Su preocupación Entonces estableció Este decreto Y es importantísimo Saber si en las escuelas Se está aplicando Me parece que no Pero no podemos Afirmarlo Acá O sea Si en los centros educativos No se enseña La constitución O los aspectos fundamentales De esta Porque ciertamente Debería haber un enfoque En resaltar los puntos Más importantes Vamos a decir O como Se establezca que sea Lo más importante A que la gente conozca Si desde los centros de estudio Esto no se hace No se crea Esta conciencia Y este valor O esta importancia Que tiene la misma Desde el Ministerio de Educación Y los centros educativos Lamentablemente va a continuar así La gente pensando Como dijo un amigo Que eso se hacía De toda forma Y para lo que uno quería O sea No tienen la más mínima noción De lo que es Nuestra constitución O sea Es terrible Vamos nosotros a aportar A través de los medios De comunicación A un poco Excelente iniciativa Excelente Para el conocimiento Incluyendo esa parte De la parte Que tiene que ver Con el reclamo De los derechos Que también está consagrado En nuestra constitución Que también se puede matar Como chala Julio Exactamente Incluso desde aquí Podemos comprometer Al equipo Que tiene que ver Más con la parte Del derecho A que en ciertas ocasiones Podamos ir a los liceos A los colegios Para impartir Charly Podemos hacer Si se quiere Un convenio Interinstitucional Para que se pueda ir Hablar sobre derechos Constitucionales En las escuelas Colegios Y hasta Elegir temas digeribles Exactamente Claro Y a lo fácil Fácil de manejar Claro Julio Adelante Ese tema Es sumamente importante Porque La inclusión La democracia Inicia con el conocimiento De la constitución Si somos ignorantes En la carta magna Que nos rige Como ciudadanos Simplemente Nosotros siempre Vamos a estar En un lago cenagoso De la ignorancia También En cuanto a lo que es El desarrollo Del índice humano Porque vamos a tener Gobernantes Que se van a estar Burlando Vamos a tener Políticos Que se van a estar Burlando Continuamente Del pueblo Dominicano Buenos días Hay una llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Gracias Muchas gracias Luis Llampur Está llamando Luis Llampur Gobernador De la provincia Ah Luis Adelante Adelante Muy amable Este programa Es suyo Esto se va por el tema Bueno el tema Es muy importante Lo que ustedes Están haciendo Porque este es el tipo De programas Que contribuye A fortalecer El desarrollo Educacional De un país Eso es lo que se llama Es liderazgo Repulsable Ustedes son No es sabias Tienen ese liderazgo Y la importancia Que tiene Es que los Ustedes Pueden ser Imitados Porque se ven Como si fuera Vos de Dios Mucha vez La parte De la comunicación En esta entrevista Hay algo que es muy importante Que quiero que ustedes Le damos Ex gobernador Todo el que dijo Ahí Que no conocía Supuestamente La constitución Pero si Se cree Que tiene Derecho Derecho A decir Todo Lo que le da la gana Pero no No conoce Los deberes Los deberes Entonces Esto Uno de los principales Problemas Que tenemos Es que nosotros Queremos tener Derecho Pero no queremos Tener Deberes Y está contemplado La misma constitución Claro que sí Otro aspecto Más importante Es el mensaje Que nos da Luzas Luzas Nacionales Que son Reforzables De aplicar Y de hacer Que lo que Obre Las relaciones Con base A la misma constitución Es lo que Debes de aplicar Empezando Desde los Organismos Del Estado Hasta los Clubes Estos Más pequeños De la sociedad Esta es una sanidad Es una sanidad Ustedes saben Que se Pantico De la Corina Y observa Como a nosotros A ustedes Nos violan El derecho Fragantemente En la cara De los Reforzables De aplicar La ley Andamos Miles Yo he dicho Miles Y miles Y miles De De material De la constitución Que la entrega A ellos Todos ustedes Tienen una Constitución En el lugar Y yo estoy Acuerdo Con lo que Con lo que Plantean Ustedes Yo estoy Dispuesto Que Modernidad Para Si tenemos Especialidades No en Derecho Internacional Somos abogados Gracias por su Llamada Luis Ya le tomaremos La palabra Ex gobernador De la provincia Hermanas Mirabal Muchas gracias Por estar En sintonía Con nosotros Y por el aporte Que hace Lo que Lo que quería Decir Para no quitarle Tiempo a Fulgo Con relación A eso Es que La importancia De El defensor Del pueblo Radica En esas cosas Que le está Diciendo La mayoría De las vulneraciones De tipo Constitucional Para las personas Que no dominan Como reclamar Sus derechos Debieran ser Hechas Y defendidas Por ese defensor Del pueblo Pero Pero No Imagínate Quien recayó Esa No tiene Ni siquiera Idea De cual es Su función Imagínate Lamentablemente Pero desde aquí Vamos a hacer La palabra Cada distrito judicial Debía existir Realmente Vamos a Vamos a A ver Un sondeo Que tenemos Acerca de De la alianza Del PRM Con los demás Partidos Vamos a ver Vamos a ver Bueno que está bien Eso Que tiene Hay que sacar De cualquier manera Esto es una dictadura Ya Demasiado Han esperado Para sacar A ese hombre De ahí Yo estoy de acuerdo Que parten Algo Para poder sacar A esta gente Del poder Porque no podamos Seguir así Con esta Inseguridad Que hay en el país Está muy bueno Eso Acá Estamos de acuerdo En cualquier cosa Estoy de acuerdo Con eso Para sacar El gobierno Del poder Porque la economía Está mala No tenemos Dinero No tenemos nada Por ningún lado Bueno Que está bien Bueno La fuerza Esa del pueblo No, no No estoy de acuerdo Ahí Yo la veo bien Porque hay que sacar El PLD De poder Como del lugar Porque es un buen líder Leónel Fernández Buenísimo Porque vamos a quitar Esta vaina Que hay Estos morados Que no tienen Hasta quilla Bueno Yo quiero El PRM Viejo El partido Blanco Ah Que es un negocio ¿Por qué? Como que Atrae dinero Muy mal Muy mal De verdad Porque El PRM Ha atacado Tanto A Leonel Fernández Que yo no sé Con qué cara Se presenta Ahora A presentarle Un acuerdo Bueno Están las opiniones De la gente Con relación A los aliados El cambio va Nueve personas De acuerdo Con la alianza Y el PLD se va Ese cambio Con esa unificación El cambio va Y el PLD se va Vamos a ver Que dice el WhatsApp Mientras el cambio va Vamos a ver Porque le da vergüenza Decir que se están aliando A Leonel Fernández Si No lo dice Luis Abinader 0475 Nos manda un audio Siempre mándenos los textos Para poderle leer Sí Por favor Y Belisa Antigua dice Buen día amigos Luis de este lado Caperuza Vamos Demuestra que eres inteligente Es hora Es hora Tiene tiempo De cambiarte Al PRM Pero y por qué Lo quitaron Es hora Es tiempo De cambiarte Al PRM Te esperamos Vamos Identifícate Al lado de Fulvio Y los demás compañeros Escribo otra vez Yo creo que Luis Abinader Es un buen candidato Vamos a ver Lo que dice Y la dama Pero vamos a leerlo ¿Qué es lo que dice? Está nervioso El mate ¿Y por qué? Está nervioso El mate Déjalo ahí ¿Qué es lo que dice? Y la dama de oro Que siga luciendo en el programa Como luce el escudo de la bandera ¡Wow! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué palabras! Lindo fin de semana Gracias Igual para usted Luis La constitución El 3418 dice Buenos días Escribo desde Vista al Valle Es para saber ¿Por qué no organizan el tránsito Frente al hospital? Atención Dije Zed Que solo se pone En dos puntos En San Francisco La constitución es una víctima Porque todo el que llega al palacio La viola ¡Ay Dios mío! Daisy Y del sector Exilia Pepín Y usted no Buenos días para todos La constitución es para respetar Promover y garantizar Los derechos fundamentales De los ciudadanos Así mismo Eddie Hill Vamos a ver que nos dice Eddie De este tenado Eddie Hill Eddie Hill Saludos Mujeres Palante RD ¿Qué es esto? Vamos a ver Es una invitación Vamos a leerla A ver ¿Qué es lo que pasa? Hay un sabotaje aquí Mujeres Palante RD Tiene el honor de invitarle A nuestro encuentro Conferencia abierta En honor a la familia Y a la mujer Para tratar el tema Más preocupante Que nos está llenando de dolor Esto es el domingo Primero de diciembre La Soleta Duarte Villatapia La gente de Villatapia Hora 4 pm A darse cita por allá Toda la gente de Villatapia Vamos a invitar al programa Sí Muy importante Organizadores Yuli del sector Santa Ana Nos dice Buenos días Necesito por favor El número de móvil soluciones Para ver si nos ayudan Con dos árboles caídos Que están atravesando El río Jaya Y si llueve Podemos tener consecuencias Con eso Es entre el puente Y el charco del matadero Fulvio Por favor Por favor Fulvio Resuelve eso Es sencillo Ya lo va a resolver Fulvio Breña Lo tengo ahí como Trampa de plástico Ya Ah bueno Dice Fulvio Breña Que él lo va a resolver Yuli en las próximas horas Nos dice Yolanda Santos Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Bendiciones Bendiciones para ti Yolanda Y para todo el que nos ha escrito La imagen de la cacata ¿Y qué es lo que significa La cacata? Cuando hay una liga De cosas como que no se pueden juntar Una liga de manos y cacata Así que está la coalición Junto con Con Pincho Castillo Pero ya se dio Vamos a Leone Fernández Santísimo Porque Vamos a voy con Peña Guava Peña Guava Peña Guava Peña Guava Peña Guava Peña Guava Peña Guava